¡Hola! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Feliz miércoles 16 de junio, ¿sí? Día miércoles 16 de junio. Estamos en vivo desde 30.000 veces literatura, espacio literario, cultural y de memoria, ¿sí? Bueno, en off está Ricardo Montarte. ¿Cómo le va, Ricardo? Hola, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, contento, feliz de la vida, vacunado, segunda dosis, ¿qué tal, eh? Muy bien, muy bien. Estamos vacunados contra la rabia. Contra la rabia, sí. Contra la rabia, no, digo, contra el COVID, contra el COVID. Bueno, ojalá que estén todos los que están siempre, siempre los que se asumen más, porque ayer pasamos una noche, Linda, espléndida, divertida. Con Roger Caldeiro. Sí, detenido. Le agradecemos a él y a su señora, a Dalila, el buen humor, el sentido del humor y compartir esas poesías de amor. Sí, Roger Caldeiro es de México, él es médico de huesos, es traumatólogo. Sí, señora. Este, que bueno, Abel lo invitó para que venga y nos cure los huesos, ¿sí? Mira usted, Patri. Este, bueno, hoy tenemos invitados. Dígame, a ver. Hoy tenemos invitados a Elena Paso, de General Roca, Río Negro, sí. Lo tenemos también al poeta, escritor Amadeo Vicente Gravino, ¿sí? Que muchos esperan a Gravino. Sí, señor. Bueno, nos vamos a enterar qué es lo que escribe y lo que cuenta Don Gravino, Amadeo. Bueno, vamos a tener a Gladys Acevedo, sí, ella es de salsa Cate Córdoba, que en Córdoba está nevando, señores. A ver, voy a ver el video, si me lo permite el Facebook, porque este Facebook está... Está terrible, ¿no? Ni te digo, ni te digo, porque acá no lo veo. Acá estamos, acá estamos, sí, señora. Acá estamos, está bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, y también va a estar Gladys Acevedo, como dije, en Salsacate Córdoba, va a estar nevando en Carlos Paz, hermoso, hermoso, sí, señores. Bueno, estamos vacunados, nos sentimos bien por ahora, así que yo tenía un poco de dolor de cabeza hace un rato, debe ser porque no comí, no sé. Tomamos un plato de sopa de verdura con fideón. Fideón moñito de color. Moñito de color. Ojo, que no se consiguen los moñitos de color. Ah, mire usted. Esos eran los videos de antes, ¿sí? Ah. ¿De acuerdo? Ayer fue el día del libro, Patry, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ah, bueno, por eso tenemos al doguizo ahí. Ah, al doguizo, sí. Claro, poesía matancera contemporánea. Muy bien, Ricardo, muy bien. Después, este, me iba a decir que hiciera el mate, mire. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Algunos saludos, gente que se está enganchando acá, te recordamos que estamos en 30.000 veces literatura, programa de radio que se emite, los días martes y miércoles, desde las 22 horas, para toda Latinoamérica y el mundo, 30.000 veces literatura, del For Santo Soto, siempre, los Quijotes de la Cultura y gente que nos engaña. ¿Quiénes son los Quijotes de la Cultura, Ricardo? Todos, todos, sí, no solamente los otros. Nos tildaron, nos dijeron de todo, nos tildaron de todo, nos dijeron que éramos los número uno, los mejores, insuperables. Insuperables. Y bueno, claro, y justo, claro, y justo... Yo hago así, miro para acá, porque voy compartiendo, ustedes saben que este programa se comparte, así que los que quieren lo pueden compartir, así nos ayudan, ¿sí? Sí, seguro que nuestras madrinas lo comparten, ya vi que está una por ahí... Sí, bueno, precisamente de ver a Margarita Salas, madrina de 30.000 veces literatura, que ella mandó parte del material del especial de 30.000 veces mujeres, el volumen 13, dedicado a las Malvinas Argentinas, ya está corregido una parte... Sí, falta algo que van a mandar los veteranos de guerra, ¿sí? Y algunos veteranos de guerra, en realidad. Dice Adela, Margarita Salas, muy buenas noches, bienvenidos, feliz programa y abrazo para todos. Gracias, Adela. Acá nos estamos acompañando, Elena Paso dice buenas noches, dentro de un ratito. Elena, ya te vamos a estar llamando en un ratito, después de la columna de memoria, ¿sí? Anda preparándote los poemas para leer, lo que quieras decir, si hace calor allá en Río Negro, ¿sí? ¿Hace calor? Y a lo mejor, sí. Sí, puede ser, sí. Hay gente que siente calor, Ricardo, porque es frío lento. Bueno, gente que nos está mirando, Berta Villa Medina, Mario Peirote, de Ciudad Autónoma, Berta Villa Medina, de San Miguel de Tucumán, creo que es. Sí, San Miguel era, Berta. Y Moisés Vivanco, manda saludos de Quiliota, Chile. Así que bueno, nos estamos haciendo acá compañía en esta noche de miércoles, ¿sí? Muy bien. 16, 17, 17, 17, 16. No, 16, ah, le mando, hablando de 16, le mando un saludo, un feliz cumpleaños a mi prima María Fernanda Echeverría, que hoy cumpleañito, sí, grande, tiene dos niños, y bueno, que la quiero mucho y feliz cumpleaños. Bueno, hay algunos corazones de Nora Coria, me parece que está enganchadita por ahí, Nora te queremos, aguante, vamos la matanza, mando saludos a Berta Medina. Mira, lo que vamos saliendo por acá, les recordamos que estos mensajes los vamos a ir enganchando, viene con delay, pero bueno, los mensajes, los comentarios que manden los vamos a leer todos, y disculpen si algunos se nos pierden el montón. Bueno, queremos agradecer a un gran número, ya lo vamos a anotar, un gran número de bibliotecas que comparten en su muro, ¿sí? En su muro de bibliotecas latinoamericanas, ¿sí? No solamente de acá, Argentina, ¿sí? Sino latinoamericanas en sus muros, esta emisión, ¿sí? Nos permiten publicar en sus muros esta emisión de 30.000, o nuestras emisiones de 30.000 veces literatura, y a las distintas filiales, que también algunas, que las vamos a nombrar, que nos permiten, ¿sí? Vamos a hacer un listado y las vamos a nombrar, que gentilmente comparten en sus muros y grupos literarios, vamos a ir haciendo un listado como para ser agradecidos, y bueno, de a poco les vamos a ir diciendo como para que se sepa, ¿sí? De toda la gente que nos apoya, ¿sí? Que nos apoya no solo a nosotros, sino a todo lo que hacemos, todos los colegas, amigos, camaradas, compañeros de letras, ¿sí? Porque, bueno, somos muy activos, y bueno, acá veo, por ejemplo, una gran hacedora, una, como, que nos manda felicitaciones, Olga Beatriz Luna, bueno, las felicitaciones son compartidas, porque Olga, Olga, Luna, Olga Beatriz Luna, es una docente de muchos años, bueno, hoy está retirada, pero es la titular del Ateneo Espoético, Baconsina Storni, que trabaja mucho. Presidente del Ateneo, sí. Sí, presidenta, ¿no? Presidente, presidente, presidenta. Está el mensaje de Amadeo también ahí. Sí, dije que mandaba saludos de Quijota Chile, Moisés Vivanco. Hola, Moisés. Bueno, Mario Peirotti nos está mirando, Amadeo Vicente Gravino. Miriam Luna, Miriam Luna, que ella vive ahí, ella vive ahí donde está nevando, donde vi que nevaba, en Villa Carlos Paz, Córdoba, qué hermoso, en Lago San Roque, nevado, en las sierras cordobesas, nevadas, ¿sí? Bueno, Mario Peirotti dice, hola Patricia y Ricardo, vamos a darnos calor, entre todos, muy bien, sí, en esta noche del miércoles. Con la poesía, sí, con la poesía. Sí, señor, sí, señor. Leyó lo de... Amadeo Vicente Gravino, ahora voy, ahí está. Lo que pasa es que, como no quiero que nos superpongamos, Patrick, buenas noches, queridos amigos, se escuchan muy, muy bien, feliz programa, compañeros, y nos mandan un pingüinito ahí con corazones. Qué lindo, Amadeo. Amadeo, no ponemos me gusta porque por ahí nos equivocamos y bloqueamos, ¿sí? Ahí en ese sí, pero en este no. Ah, ahí no, bueno, está bien, Patrick. Acá no, porque este es el mío, ese es el de 30.000, y bueno. Bueno, vamos a la memoria, ¿le parece? Bueno, y sí, por supuesto, con el aviso pertinente, Patrick. ¿Dónde está el de Mundo del Forte B? ¿No está? ¿El de Mundo del Forte B? Levántese, busquelo, por ahí atrás, atrás, ahí está, que estamos con Coqui, en esa fotito, ahí está. Ah, bueno, que se me caiga todo. Sí, usted dice, no, no se cae nada, Patrick, no se cae nada. Ahí está Don Ángel Candel. ¿Sí? Ah, mire, Don Ángelito Candel, hola amigos, va, un abrazo. Van apareciendo los amigos de... Y sí, no, no, no solamente de Amadeo, que es un gran, también, dipulsor, un gran poeta. Vamos a... Sí, bueno, vamos al momento de memoria, y te recordamos que, bueno, las abuelas siguen buscando a los nietos, seguimos, todos los argentinos seguimos buscando los nietos, ¿no? Queremos saber dónde están nuestros nietos, y bueno, si tenés dudas sobre tu identidad, y naciste en Argentina entre 1976 y 1980, acercate, comunicate con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, sitio oficial. Y como siempre te decimos, tu consulta es sumamente confidencial, ¿eh? Si tenés dudas, entonces, sobre tu identidad, naciste entre 1976 y 1980, ahí acercate a las abuelas, ellas te van a poder ayudar. Perfecto. Bienvenido, gente que nos está mirando, Oscar Torales, escritor paraguayo. Bienvenido, Oscar, bienvenido. Rosy Nájera, desde El Salvador, Rosy, muchas gracias. Uy, perdón que estoy haciendo acá lío. Está José Jesús Fuente, te mandamos un saludo, Jesús. Mire usted. Ángel Candel, bienvenido a Amadeo, en este hogar, a este hogar de poetas, sí señor. Y bueno, ahí me parece su carita en sticker de Patricia Soñar. Muy bien, Patricia. Momento de memoria, entonces. Voy a prestar la voz, sí, humildemente, a Claudio Arnaldo Ferrari, sí. Poeta estudiante, nació el 17 de agosto de 1956 y fue secuestrado el 30 de julio de 1977. A partir de los 18 años comenzó a trabajar en la editorial Granica y desde su aparición en la parte gráfica del diario La Opinión. Estudió letras, publicó en 1975 con su amigo Juan Pablo Móvili. Poesía de mineógrafo, en 1975. No tenemos testimonio de su paso por un campo clandestino de detención. Estoy hablando de Claudio Arnaldo Ferrari, sí. Poeta estudiante detenido desaparecido. Su poema dice, titulado Duda. Hoy escribo versos, mato el tiempo, sin poder acercarme al verbo exacto. Tal vez sea vano, la gente está en la calle y solo puede mirar carteles luminosos. Las pancartas son pocas y no alcanzan. No creo que llegue al verbo exacto. Escribo versos, mato el tiempo. Pero la calle es un abismo y hay que pelear con la prosa del odio. Tal vez mis versos mueran, pero un nuevo tiempo traiga el verbo exacto. Claudio Arnaldo Ferraris, presente, ahora y siempre. Muy bien. Muy bien, Patry. ¿Quieres venir aquí adelante un momento? Sí, para qué, qué. No, 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 matizamos así. El nuevo mensaje que viene. Adriana Galeano nos está mirando. Buenas noches para todos. Qué bueno escucharles. También está conectado de Panamá. Conectada de Panamá. Virginia Carrera, Abel Maciel. Y a ver acá, versos. Camino en este bosque acostumbrado al periplo entre tanto sufrimiento. Espero en el ocaso el sentimiento que el día en su fruición ha arrebatado. Estos versos son de Abel Gustavo Maciel de su libro. No sé si sombra. Veo que hace fuera el... Ahí, entiendo. Ni siquiera es Patry. ¿Qué más versos quiere? Bueno, a ver. Las huellas de tu esencia asfixian las memorias. El piso con gusto a canicas arrastra deseos sobre los mosaicos. Las pisadas se deslizan en silencio. Este es un fragmento, sí, unos versos de baldosas apagadas de el poemario Infancia Oxidada de Margarita Soto Frosada. Ahí, el día del libro. Ayer fue. Bueno, tenemos alto guiso también. Muy bien, Patry. Hay aplausos de Berta Milla Medina de Tucumán. Y Abel Maciel dice, hola amigos. Un gran saludo, Patry y Ricardo. Como siempre, un buen programa. Muy bien. Muchas gracias, Abel. Aquí estamos, 30.000 veces literatura desde la Argentina para toda Latinoamérica y el mundo. Los Quijotes de la Cultura. Y recordamos que estamos dentro del marco. Estas emisiones aún todavía están dentro del marco del 15º Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Poesía en todas partes. Muy bien, Patry. Adelante. Vamos a presentar a nuestra primera invitada, escritora. Ella, sí, Elena Paso, sí, en 1954. Nació en Trenquelauken, provincia de Buenos Aires, poeta y feminista. Se trasladó con su familia a la Patagonia en 1966, sí. Reside en General Roca, Fiske, Menuco, Río Negro. Publicó el libro de Poesía a Tiempo, en colaboración con otros escritores, la novela El Hombre, de traje blanco, Publifadex, Universidad Nacional de Comahue, Serás 2, Aroma del Silencio y Plaza Doliente. Su poemario para niños Chocolate y Viconte Tosta fueron seleccionados por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos para el Plan de Lectura Río Negro 2020. Bueno, recibió menciones en dos ediciones del concurso internacional Espérides de Cuento y Poesía por Juanito. Bueno, vamos a hacer achicar un poco la biografía, sí. Participó de numerosas antologías nacionales e internacionales, entre otras, Poesía Argentina de fin de siglo. ¿Qué miércoles? Agenda 2016. ¿Qué miércoles? Qué justo, ¿no? ¿Qué miércoles? Fondo Editorial Municipal General Roca 2010. Bueno, Transversal, Martes Verde, La Luna, promotora de la Ley Reconocimiento a la Actividad Literaria en Río Negro. Miembros de Movimiento Internacional de Escritores por la Libertad, Miel, ¿sí? Y del Centro de Escritores de General Roca. Bueno. Buenísimo. Muchas gracias. Y ahora las vamos a estar llamando. ¿Preparamos? ¿Mate, patria? Si usted desea. Bueno, gracias. Sí, va, sí. Elena Paso, de Río Negro, General Roca, Río Negro, sí. Hola, ¿qué tal? Elena, ¿qué decís? A ver, ¿nos escuchamos bien ahí? Sí. Hola, Patricia. Ahí estamos, ahí estamos, Bárbara. ¿Vos me escuchás, Elena? ¿Me podés escuchar? Te escucho bien, Elena. Hola. No te escucho bien, no te escucho, Patricia. ¿Vos no me escuchás a mí? A mí no me escucho. Ahora sí. Ah, bueno. Sí, ahora. Bueno, porque acerqué el teléfono. ¿No te escuchás? Perfecto, perfecto, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Sí, bien, esperándolos a ustedes, viendo su excelente programa que hacen siempre. Así que es un honor que me hayan invitado. Gracias, Elena. Bienvenida a 30.000 veces literatura. Sí, yo la verdad que no recuerdo cómo fue el tema de que te invité, te busqué. No sé cómo salió el tema. No, la verdad que no me acuerdo porque... No, yo tampoco. ¿Sabés qué pasa? Gracias a que los conocí, veo el programa, no siempre puedo. Claro. Por el horario que por ahí tengo otras cosas. Claro. Está bien, está bien. Porque en realidad somos una... Sí, decime. Decime, Elena. No, 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 te quiero decir gracias a que me llamaste, pude conocerlos y conocer quién era Delfort, que yo no conocía. Delfort Santo Soto, sí. Claro, hablamos de Delfort, sí, es verdad, es verdad. Este, ¿hace frío allá en Río Negro hoy o cómo está el tiempo? Sí, muchísimo, mira, en este momento hace cuatro grados y a la noche hubo helada y hace dos noches se llevó a cinco grados bajo cero. Ah, ¿estás bien calefaccionada? ¿Estás bien calefaccionada, Elena? Sí, 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 yo soy re violenta, así que estoy con el calefactor al mango todo el día. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿por dónde empezamos, Elena? Yo diría, ya que estamos hablando, la pregunta del millón de treinta mil veces literatura, ¿sí? ¿Cuándo empezó a escribir Elena? Elena Paso, ¿me escuchás? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa, Elena, te llamo al teléfono común y sacamos el WhatsApp, a ver qué onda. Aguantame un minuto. Ahí está, bueno, a veces pasa esto. Sí, señora. Ella está muy lejos, ¿sí? No es que está acá a la vuelta, ni nada de eso. Y aparte, a veces está acá a la vuelta y tampoco podemos comunicarnos. Amadeo Vicente Gravino, dice muchas gracias, Patricia, Ricardo y al amigo Ángel Cánder por la cordialidad del recibiento. Y nos están mirando desde Talca, Chile, Silvia Llanes y nos saluda con un buenas noches, amigo. Buenas noches, Silvita y Áñez. Ahí andan los chilenos por ahí, anda Don Vivanco también. También, Moisés Vivanco. Así que ellos, ellos son fieles, fieles a 30.000 veces literatura. A ver, este, doña Elena, paso, si la podemos ubicar así. Va mejor. A ver, ahora, Helenita. Sí, ahora te escucho. Ah, bueno, muy bien, no era por... Ah, te escucho, pero mirá, una deleita, ¿deleita se dice? Sí. Bueno. Bueno, bueno, Elena, este, íbamos a la pregunta del millón. ¿Cuándo empezó a escribir Elena Paso? ¿En qué momento? ¿Quién influyó en su escritura? ¿Cómo fue ese momento de que Elena tuvo esas ansias de escribir? Sí. Bueno, yo vengo de una casa, línea materna, muy lectora. Los hombres de la familia no han sido lectores. Pero, este, mi tía, mi abuela, mi madre, han sido muy lectoras. Y con una biblioteca, en mi casa había una biblioteca de literatura muy, muy interesante. Sí. Que era de mi madre. Así que leí desde muy chiquita. Y más mi madre me ha leído también, así que mi abuela también. Mi abuela era de Trenquelauten y cuando la íbamos a visitar me esperaba siempre con un libro. Así que para mí era una fiesta. Qué lindo. Y yo dormía con mi abuela cuando la íbamos a visitar y, este, y ella, nos, íbamos a la cama. Con un libro cada una, yo iba con un libro nuevo. Así que iba a seguir. ¿Y qué leías? ¿Qué leías? ¿Te acordás que leías? Sí, de toda la serie de Mujercitas, hombrecitas. Ah, sí, ¿te acuerdas de ella? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Te había hablado en siete, ocho años, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno. Qué lindo. Así que tengo muy ligado a lo hedónico la lectura. Para mí es placer. Claro. A mi madre, aparte, le gustaba recitar. Y no sé por qué en casa no había tantos libros de poesía. Era más narrativa, pero ella siempre recitaba. Así que bueno, tengo una relación de mucha lectura y, ya te digo, como una cosa placentera. Claro. Yo me inicio en el arte, en artes plásticas. Y un año que estuve un año entero haciendo toda una investigación para un trabajo que hacía. Llevo a fin de año, empecé en marzo, en diciembre, cuando termino, quiero hacer la muestra y no encuentro lugar donde presentar esa obra. O sea, no llegué a hacerla. Así que un bajón terrible. Claro. Y me pongo a leer los apuntes que había hecho durante todo el año. Con sorpresa, estaban escritos en prosa y en poesía. Y yo no me había dado cuenta. Ajá. Así que bueno, agarré y escribí. Pasé todo eso a un libro, que es mi primer libro, que se llama Tiempo. Y después no paré más. Es una cosa que no puedo. Hacer otra cosa, no. Está bien. Incluso no soy de escribir mi relato, mi cuentos. Me encanta la poesía. Soy una apasionada de la poesía. Y leo poesía todo el tiempo, ¿no? Qué hermoso. Y eso te permite también internet. Claro. De repente encontrar poesía de todo el mundo y que sea accesible a uno, ¿no? Y sí, vos viste que en los grupos nosotros tenemos el grupo de 30.000, ya de paso doy el chivo, ¿no? Sí, señora. Claro. Que se suben al grupo de 30.000 veces literatura en Facebook. No el Facebook de 30.000, sino el grupo dentro. Van a grupos, buscan 30.000 veces literatura, piden entrar. Y a veces no hacemos a tiempo de invitar a todo el mundo porque hay que estar todo el tiempo. No podemos estar todo el tiempo. Pero sí pueden entrar, pedir entrar y, bueno, se le hace entrar y ahí pueden publicar lo que escriben y leer a otros también, ¿no? Y leer a otros. Yo disfruto mucho leyendo a los demás. ¿Vos sabés qué? Disfruto, disfruto. Mirá. Está bien. Bueno, ahora vamos a disfrutar nosotros de escucharte a vos. Claro. No te va a quedar otra, Elena. No me va a quedar otra. Y no, no, no. Acá no solamente nosotros, casi 30.000 te van a escuchar. Bueno, qué honor, qué honor. Sí, bueno, mi voz se escucha bien, ¿verdad? Bárbaro, bárbaro. Parece un violín. Sí, sí. Y cualquier cosa nos dicen los compañeros. Yo escribí el primer poema, es el último que escribí, lo he escrito ahora, y lo escribí a raíz de los acontecimientos en Colombia que me han dejado tan mal y siguen, ¿no? Así que, bueno, un día de estos, no sé cuántos hace, cuánto hace, pero escribí esto. Y dice así, corren las peladas y los pelados, a pura bala los persiguen, enseguecidos criminales persiguen y abortan su propio futuro. Y ellas, como siempre, poniendo sus cuerpas, cuerpas que igual resisten. Una silla vacía en su mesa. Por la ventana se escuchan los gritos, estos que desgarran a Colombia. El mantel chorrea lágrimas. Se filtran por la puerta. Se vuelven ríos que recorren calles puestabajo. Crecen inundando la ciudad. Anedando el continente. Mujeres colombianas poniendo sus cuerpas. Sillas vacías, sillas vacías. Y siguen las balas. Qué buen escrito, ¿no? Triste, triste, real. Real y bien escrito. Muy lindo, muy lindo como lo pudiste expresar, Elena. Muy lindo. Aunque triste, no vamos... Ojalá no tuviéramos que escribir ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, la poesía social es así. Y lo bueno que tiene el poeta que la puede expresar. Más cuando le llega a las fibras, ¿no? A mí a veces me cuesta un poquito de otro país expresar en la poesía. Sí puedo expresarlo cuando pasa algo en mi país. Ahí es como que me duele más, como el chico de Tucumán o ese tipo de cosas. Ahí es como que de mi país. De otro país, sí, qué sé yo, es como que me cuesta un poquito. ¿Hay mensajes? Hay, hay algunos mensajes, sí. A ver, vamos a escuchar unos mensajitos, Elena. Bueno, le recordamos a todos que estamos en 30.000 veces literatura. Hablando con, dialogando con Elena Paso, ¿desde dónde? Desde General Roca, Río Negro. Muy bien, ¿cómo sabe, Patricia? Sí, sí, sí. Bueno, estamos desde la Argentina para toda Latinoamérica y el mundo en 30.000 veces literatura. Los Quijotes de la cultura con otra, Quijota de la cultura. De la Patagonia. Sí, señor. La Quijota de la Patagonia. Y te recordamos que estamos dentro del marco de la decimoquinta edición de Palabra en el Mundo, el Festival Internacional de Poesía en todas partes. La poesía en acción universal, por la paz, el respeto y el cuidado de la vida. Bien, mensajes que vienen llegando. Sí, además de que está ahí desde Panamá, nos están mirando Virginia Carrera. Virginia Carrera, muy bien. Abel Maciel está ahí enganchado también. Sí, Abel Maciel con la bombita en la cabeza, el perro que ladra. Sí, hablamos de Abel Maciel y ladra. No, lo debe saludar, lo debe estar saludando a Abel Maciel. Se lleva bien con los perros, Abel. Y ladra solo porque no hay nadie en la cocina, así que bueno. Algo debe escuchar. Bueno, Gladys Acevedo nos está mirando y dice buenas noches a todos. Por fin venciendo dificultades de conexión desde Sacate. Lista para disfrutar. Muy bien. Bienvenida, bienvenida. Y desde Colombia, Medellín, Colombia, la escritora, socióloga y columnista especial, entre los columnistas, Luz Helena Sepúlveda Jiménez, manda fuertes aplausos ahí de Medellín. Muy bien, muy bien. Colombia precisamente y bueno, un abrazo a todos los colombianos a través de Luz Helena y que se solucionen pronto esos problemas que están... Hablando de Medellín, ¿sabe quién cumpleaños le mandamos desde acá? Ángela Penagos, el hada, el hada de Medellín. Mire usted. Ángela Penagos, te mandamos un cariño desde 30.000 veces literatura, que tengas un hermoso cumpleaños. Ella es un hada, yo que es un hada, va a estar en 30.000 nuevamente hada, hada. Digo, Ángela Penagos y Débora Dante con B corta. Con B corta, a la vez de la victoria. Bueno, ¿seguimos con Helena Paso? Sí, señora. Helena, Helenita mía, ¿qué más tienes para compartirnos en esta noche de poesía, sí? En esta noche fría de poesía. Sí, sí, acá también, pero calentita dentro del campo. Acá también estamos calentitos, sí, con el mate, porque bueno, el mate acompaña también, porque los pies se hielan, pero no. Sí, Patricia, les voy a leer un libro que se llama Seras 2, editado por Pubifadex en el 2014. Yo, todos mis libros están, excepto el primero, todo está publicado por Pubifadex, que es la editorial de Ciencias Sociales de acá, de la Universidad de Comahue, y la sede está acá en Roca. Está bien, está bien. Sí. Bueno, Leo. Dale. De dos cosas viento. En el chocón dicen que miremos las huellas. Yo solo veo huecos en las piedras, gastadas por el viento. Imagino sus formas, antiguos colores, su tozudez, tozudez tan patagónica, quedándose ahí a pesar de todo. Viento, viento seco, cardos rusos que asusan mi bicicleta y la bicicleta en diagonal. Ay, la punta. Cómo enderezar la bicicleta o la vida o los sueños, que hasta los sueños se los lleva el viento. Cuando miro a las bardas lo demás pierde sentido. Procurren silencios, minutos, horas, o el mientras tanto en que sauces llorones acarician el río. Río que no vuelve, el viento tampoco. ¿Qué espero entonces? Un pedazo de lluvia, acá que no llueve. ¿Qué espero entonces? Para colmo, amanece de vez en cuando. Solo si madrugo. Muy bien. Ahí está, ¿no? Ahí está, sí. Muy lindo. O nos quedamos sin Elena. Hola, Elena. Sí, acá estoy. Ah, acá estoy. Muy bien. Este... ¿Escucharon todo? Sí, sí, sí. Solo si madrugo, ahí termina. Ahí termina. ¿Querés leer otro? Ahí está, sí. Dale, dale. Dale, seguimos con el... Con la planicie de la poesía. Claro. La planicie de la poesía, date cuenta. Sí, sí, sí. ¿Cómo estoy este...? Bueno, acá les voy a leer de otro libro, que se llama, del último libro, que se llama Plaza Doliente. Ajá. Lo publiqué en el 2020 y estábamos en cuarentena, así que no ha corrido mucho. Claro. Este... Este es un poema largo, ¿puedo? Sí, madre, sí, sí, tranquila. Es tu espacio este, sí, sí, claro que sí. Porque yo escribo, como te puedo decir, un todo poético, varias cosas, pero van dentro de una idea, ¿no? Ajá. Bueno, largo. Plaza Doliente. Dudo que sea oscuro el centro de la llama. No consterna el pensamiento. Oscuras son las heridas que sucuran. O no aceptar lo inconcluso. ¿O no aceptar lo inconcluso? Memoria fragmentada. Presa de mis propios fantasmas y otros presos políticos en plena democracia. ¿Plenas? ¿Fantasmas o realidades? Pregunto. Me miran ojos tristes que también van a la plaza. Ojos anónimos. Presa. Gritan al lado mío. Plaza llena de ojos que gritan. Gritamos juntos. Aullido en las plazas de todo el país, como perros desangrando. Y vos, ¿lo viste a Santiago? Aseguran que desafía a los dioses nadando a contracorriente. Después, silencio. Ni duda. Los ríos no finen. Los versos más tristes ya fueron escritos. Hoy, por ejemplo, me hubiera gustado contarte que lo trajo un cóndor en sus espaldas. Venía con un ramillete de sonrisa de araucaria para su madre. ¿A quién le voy a decir? Abrigate que hace frío. ¿Quién me va a reclamar tortas fritas cuando llueve? En rito pagano volvemos a la plaza. La horadamos. Cualcita de Moedio. Esta es una parte, si querés. Bueno, una parte muy hermosa. Muy hermosa. Es triste, pero es hermosa. Bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. Seguí un tramo más. No, porque como sé que es muy fuerte. No, no, no hay problema. No, no hay problema, mujer. Acá estamos. Te cuento esto que yo siempre que escribo en los libros cuando hago denuncias o poemas muy fuertes, que son fuertes para mí o para quienes hemos tenido la vivencia del proceso. Claro. Después siempre pongo algo que levante el ánimo para que el lector pobrecito no se vaya a... Claro. No se vaya a contar tan música. Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es cierto. La segunda parte, porque este libro se llama Plaza Doliente. Es más larga la parte de Plaza Doliente. Pero la segunda parte habla de otras plazas. Bueno. Y, ¿quién es lo que yo? Sí, sí, cómo no. Por favor, Elena. Hoy alegría en la plaza afloran solapadamente de a una un millón de pañuelos verdes pintados con pañuelos blancos. Pañuelos en cuellos y muñecas. Pañuelos bailan y cantan las pibas, danza y canto tribal que emerge del fondo de la historia. Acompañamos las mayores. Un millón. Esperanza compartida. Lucha codo a codo, enhebrada en luchas anteriores. Alguien lo pone en duda. No son tantas. Un millón. Hay una columna con las desentradas. Son Juana Alejandra Pizarnici, la Vitale de Avillarino, Rosario Castellanos, Gabriela Mistrada, Alfonsina Storni, Julieta Lanteri, Carolina Musilli, Marta Portal, Blanca Varela, Juana del Barburo, Manuela San, Ana de Peralta, Salvador Medina Honrubia, María Virginia Censoro, Ana Grandoso. Dolores Ventimiglia, Dolores Ventimiglia, Dolores Ventimiglia, Yolanda Borea Uno, María Auxiliadora Álvarez y otras mujeres que no conozco. María Verde. Es tiempo de llamar a las cosas por su nombre. Vipan, Vipan, ideas de estos ciertas. Sororas del mundo adhieren. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos, excelente, ¿verdad? Excelente como escribís. Así que yo quisiera ver alguno de esos poemas en el grupo de 30.000 veces literatura, te digo, ¿eh? En fin. La verdad, la verdad, a vos te gusta leer los demás, pero también te gusta leerte a vos. Claro. Así que, bueno, a ver los mensajes de don Ricardo Montarte. Bueno, gente que nos está mirando primero, Silvia Llanes de Talca, Chile, Abel Maciel de Pilar, Mario Peirotti, desde acá, Sino Autónomo, igual que... Salvan, hoy se salvan de no bloquearlos, ¿eh? Porque me sacó el teléfono. Sí, tengo acá, acá está. Entonces, no los bloqueo, no puedo poner me gusta. Ángel Cande también, otro bloqueado. Los bloqueados. Están juntos, los bloqueados. Están todos los bloqueados, que ahora están nuevamente resurgidos ahí. Claro. Mi carro me capturó el teléfono. Usted sabe que está también Luz Helena Sepúlveda Jiménez, acompañándonos desde... Desde Medellín. Medellín, Colombia. Colombia, también está... Ah, Calito, está Calito Galvez, Carlos Galvez, el profe. Carlos Galvez, su compañero, sí, profesor de Historia, veterano de Guerra, de Malvinas. Sí, exactamente. Bienvenido. Bienvenido. Vamos a ver cuándo se anima a estar de este lado. Sí, ya vamos a charlar. Pero tenemos que hacer algo especial, porque él es historiadora. Vamos, 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 pensamos. Yo pensé que tendríamos que hacer una entrevista personalmente. Y sí, bueno, y sí, la verdad que sí, un lindo motivo para reencontrarnos también con Calito, que hace un montón de años que no nos vemos personalmente, sí, comunicado a través de... Aparte lo va a ver rejuvenecido usted. No, no, al contrario, el que está más joven es él. No sé, Ricardo, no sé. No, no, no. También está... Usted desde que está conmigo está rejuvenecido. ¿Usted dice? Bueno. Sí. Bueno, también nos están mirando las madrinas, Nilsa Esponda. Las madrinas, llegó la magia y está la otra madrina también. Bien. Sí, señora. De la Margarita Salas. Bueno. Y está de la Margarita Salas. Bueno. Vamos a las devoluciones. A vosotros, Ricardo. A las devoluciones, sí, que acá estamos con Elena. Con todo lo que hizo Elena Paso. Elena Paso, de General Roca, acá en 30.000, es literatura para toda Latinoamérica y el mundo. A ver, Maciel, ¿qué nos dice? Muy buena prosa, Elena. Nostálgica y testimonial. Felicitaciones. Nilsa Esponda. Ahí está. Muy bien. Nilsa Esponda dice, buena poesía, buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, Nilsa. Muy bien. Virginia Carrera les está viendo, dice, nos está viendo. Bárbaro. Carlos Galvez también nos está mirando, como dije. Amadeo Vicente Garavino dice, es muy humanista e interesante. La poesía social que estamos escuchando. Felicitaciones. Muy bien. Muy bien. Adela Margarita Salas, desde acá, de La Matanza, madrina de 30.000, es literatura. Muy buenas producciones. Elena, muy buen poema, excelentes versos. Dice, a ver Maciel nuevamente, con respecto a estos últimos. Nilsa Esponda, muy bello, el poema. Elena, también, con referencia a estos últimos poemas que has leído, Elena. Carlos Galvez, profesor, veterano de guerra de Malvinas. Muy bueno el programa, felicitaciones. Muchas gracias, Carlos Galvez. Sí, Abel Maciel, cuidado con Patricia, es bloqueador serial. No, 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 hoy no los puedo bloquear, le sacó el teléfono, Abel. Tengo acá, tengo acá, tengo acá, porque claro, yo le digo, no toques, no toques. Lo sacó y no puedo estar mirando, ni siquiera mirando. A ver si la bloquea, y a ver si bloquea la entrevistada también. No, no, no. Claro, los borra de un plumazo, porque quiere tocar usted, se quiere hacer la ingeniera, y entiende, bueno. Quiero parecer a Abel Maciel con la bombita esa, la genia. Muy bien, y Damián Romano también, nos está mirando desde Quilmes, ¿sí? ¿Quién? Damián Romano. Ah, Damián Romano. También tendríamos que ver, a ver cómo podemos... Bienvenido, Damián Romano, bienvenido. Envía saludos, y bueno, acá estamos en 30.000 veces literatura con la escritora Elena Paso de General Roca, Río Negro, República Argentina. Muy bien, Ricardo, muy bien, está hablando muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, Elena, querés compartirnos, a ver, miro la hora. ¿Cómo viene? Sí, un último poema, Elena, sí, puede ser. Sí, cómo no, a ver, le leo unos cortitos. No, 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 cortito no, lee el poema que vos tengas ganas de leer, no, que no sea cortito, no cortito, no es que es este cortito, no, no, escribís de amor, Elena, escribís de amor. ¿Cómo? Escribís de amor, digo. No, vos sabés que no es mi tema, che. Mirá. Está bien. Bueno, che, no te hagas problema. Qué bueno. No te hagas problema, che. Quédate tranquila, che. Qué linda. Está bien. No, está bien, che. Está bien, che. Qué linda. Bueno, bueno. Muy bien, así me gusta. Lé lo que quieras, che. Sí, qué lindo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Eso es lo que pongo para aflojar un poco. Sí. Porque el libro que se llama aroma del silencio también es fuerte, porque son todos los silencios de mujeres, ¿no? Sí. Ajá. Este, bueno, este es uno, no, a menos. Mamá, ¿qué estás haciendo? Rezo por tu padre, contestó. Que ha muerto hace una semana. Fue tan desgraciado conmigo, que si no rezo, no va a entrar al cielo. Las amigas de mamá van a misa los domingos. Se cluten hostias con delicadeza. Hacen algo parecido a un acullisco. Bajan la vista y luego, con suma de emoción, miran al cur agradecido. Miran de arriba abajo. Está bueno. Ya en la confitería de la esquina, Dios y café mediante comentan. Otro tema es los maridos. Se me hace esto, como siempre, bla, bla, que la mande, que no deja plata, que prefieren que la llame señora. No importan realidades en lenguas pulsantes. Al domingo siguiente se confiesan, rezan y rezan. A veces rezan por su amiga. Está en desgracia. Hace cinco años tiene al marido postrado en la cama. Infartos y otra barbaridad. Llama por teléfono todos los días a ver si ya se murió, pero nada. Otros rezan. Otros rezos son más importantes, al menos para mí y mis hijos. Nosotros no creemos. Nosotros no creemos en Dios, pero cuando alguno tiene un examen, necesita trabajo, se pegue con la novia, le pedimos. Y ya es exitosa. Entonces rezan ordena. Ahí terminó. Veo que nadie se ríe. No, no, está bien, está bien, ¿no? Está bueno, está bueno el tema. Está bueno, estábamos atentos ahí escuchando. Claro, estábamos atentos para no perder ninguna palabra. Pero está interesante. Y es verdadero. Y bueno, hay mensajes y algunos que vendrán con delay. Hay un mensaje de Luz Helena Sepúlveda Jiménez que dice, bueno, muy buena poesía la de Helena. Bien, te recordamos que estás en 30.000 veces literatura. Hola, estamos con la escritora Elena Paso, de General Roca, Río Negro, República Argentina, para toda Latinoamérica y el mundo. Con otra, Quijote de la cultura, como Elena Paso. Y bueno, también ahora que lo veo que está conectado, Carlitos Galvez. Ya nos mandó Adela Margarita Salas la corrección de la primera partecita del especial de Islas Malvinas, de las Malvinas Argentinas, número 13 de 30.000 veces mujeres, especial dedicado a las Malvinas Argentinas. Y bueno, falta que algunos veteranos de guerra, algunos veteranos de guerra nos manden, que son escritores y poetas, nos manden algunos escritos y ya la largamos. Va a ser en junio porque este es el mes de la reformación de los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas. Bueno, vamos a despedirla a Elena Paso. Sí, señora. Agradecerte. Se le congeló la transmisión a Amadeo Gravino. Agradecerte que hayas estado en 30.000 es muy... Bueno, les agradezco profundamente a ustedes, los voy a seguir ahora por internet. Sí, gracias. Y bueno, me han dado una oportunidad hermosa para que me conozca gente de otros lugares. Claro, igual no es la primera, no va a ser la primera vez, Elena, ¿eh? Así que después hablamos. Agradecer a la audiencia también con las palabras lindas que han dicho. Yo, bueno, me siento muy honrada. Bueno, mi amor. Me siento muy honrada. Bueno, che, la verdad que yo, che, estoy muy contenta. Muy contenta de que hayas estado, ¿sí? Acá, bueno, la despedimos a Elena Paso entonces con un saludo de Nilsa Esponda. Ese che me suena, ¿viste? Suena pesado el che. Claro, sí, bueno, es ese. El che, bueno. Bueno, hablando de una cosa y de otra, suena pesadito, che. El che, sí. Muy bueno, dice Nilsa Esponda de Santo Tomé Corrientes, los poemas de Elena Paso. Muy bueno, muy bueno, Nilsa Esponda. Mandale solicitud a Nilsa Esponda. Es una maga, es una maga. Ella es filósofa. Sí, también. Filosofa, catedrática. Sí. Vos no sabés. ¿Qué crees? Que debe ser amiga. Ahí está, que te invita el grupo de ella también. Palabra, ay. Portando la palabra. Portando la palabra y la cultura. Sí, la cultura, sí. Ahí está, muy bien. Muy bien. Este, Elena, che, nos vemos pronto. Sí. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. Un beso grande para los dos y muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Un beso grande, un abrazo de luz. Ahí, ahí, quédate nomás. Escucho a los otros, aquí escucho a los otros poemas. Sí, ahora viene Amadeo, después viene Gladys Acevedo de Sacate Córdoba. Mire usted. Bueno, besito, che. Nos vemos. Chau, chiquilín. Chau, chau, chau. Qué lindo. Qué lindo el che, ¿no? Y el che, sí, el che lindo. A ustedes, claro, se vale, ¿no? Y si yo soy una revolucionaria, Ricardo. Ah, bueno, sí. Pero bueno, no venga con revolucionarios ahora a esta hora de la noche. No se olvide. Versos elegidos. Versos elegidos. Amigos míos, no vayamos a olvidarnos de la luz, que no está allá arriba ni tan lejos, sino aquí, por estos lados. Este es un fragmento de un favor a la poesía de la escritora de Teneas Aparecida, Lucina Álvarez. Hermoso momento, compartiendo sentires. Muchas gracias, Elena. Dice Gladys Acevedo, de Sacate Córdoba. Muy bien. Te recordamos que estamos en 30.000 veces literatura. Los Quijotes de la Cultura, transmitiendo en vivo y en directo desde Argentina para toda Latinoamérica y el mundo, dentro del marco de la 15ª edición de Palabra en el Mundo, el Festival Internacional de Poesía en Todas Partes. Aviso. Si tenés dudas sobre tu identidad y naciste en Argentina entre 1976 y 1980, acercate a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, sitio oficial. Te recordamos, como siempre, que tu consulta es sumamente confidencial. Si querés ser parte de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Moreno, comunícate con la escritora Silvina Crespo, presidenta de la filial, al siguiente correo electrónico. silvina-kiss-hotmail.com Autores de La Matanza es un colectivo autogestivo, cooperativo e independiente, abierto a todos los autores que residan o hayan recibido en el partido de La Matanza. Para comunicarse con ellos, hacerlo por e-mail al siguiente correo electrónico, autoresmatanceros.gmail.com No te olvides de suscribirte a Mundo del Forte B y, bueno, seguir nuestras columnas culturales y educativas, ¿sí? Como, por ejemplo, Cultura de Transgresión, que está a cargo del escritor argentino Ben Baciel, Mice Lernas con Adela, que es la columna de la escritora argentina de la Margarita Salas, o a través de La Palabra, de la escritora Silvia Islán Eserpa, o también la columna de Filosofía y Polesía, que está a cargo de Nilsa Esponda, la escritora argentina también. Ventana Abierta, también la escritora colombiana, socióloga, ella, Luis Elena Sepúlveda Jiménez, también presenta y presenta, la verdad que es linda, a otros columnistas, que nosotros, bueno, es algo, un lindo complemento de 30.000 veces literatura, Mundo del Forte B, la verdad que están muy buenas las charlas que presenta, y también está la columna cultural del escritor argentino Rubén Derli, ¿sí? Revisando papeles, y las columnas, por supuesto, de Rosa Oviedo, ¿sí? Bueno, gracias por sumarse a 30.000 veces literatura, y suscribirse a nuestro canal, Mundo del Forte B, y bueno, seguimos comunicados acá, Patry. Sí, seguimos, pero ¿sabe qué? No encuentro la... Lo tengo como borrado en la biografía de Amadeo. Bueno, así que, como tengo tantas cosas de Amadeo acá en el Manchester, pero bueno, directamente lo llamamos. Sí, no perdamos tiempo, Patry, por si no. Y que él nos diga, sí, sí. Ahí está. Compartimos sus poemas, charlamos de todo un poco. A ver, espero que se escuche bien, recién se ha escuchado, perfecto. Elena Pasos agradece a todos por sus comentarios. Ahí está. Hola, Amadeo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, ¿sabés que voy a pedirte que bajes el volumen de la computadora porque hace eco, sí? Bueno, cómo no. Por favor. Bien, ¿sabés que voy a pedirte que bajes el volumen de la computadora porque hace eco, sí? Bueno, ¿así está bien ahora? A ver. No, me parece que no. Hay ruido. No se escucha, sí. No, se parece que no. Hay ruido. ¿Así se escucha o no? No sé por qué hay ruido, pero yo escucho todo un ruido con... ¿vos lo escuchás también, Ricardo? Sí, 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 sí. Salvo que la bajes del todo. A ver. Porque igual queda todo grabado el programa, ¿eh? No te hagas problema. No te hagas problema. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahí nos estamos comunicando perfectamente. Vos quédate tranquila porque esto igual queda grabado. Lo vas a poder ver con todo lo que decís. O sea, si tenés... O sea, si tenés... A ver. ¿Ves que hay un delay? No tenés un teléfono para llamarte, ¿no? No, no. La verdad que no. Bueno. Vamos a intentar así, entonces. Estás comprando mucho. Ahora se escucha... No, la verdad que no. Pero no sé, sé. Sale como una repetición. Claro, porque es un delay. Hay delay. Y cuando antes hablamos no salían... Ah, porque no estábamos en vivo, por eso. Cuando los llamé antes del programa no estábamos en vivo. No, no, no. ¿No estábamos en vivo? No. Pero no tiene nada que ver, mami, porque yo lo estoy filmando con esto. Algo... Qué lástima, ¿cómo hacemos? Sí, mucho ruido, no se entiende nada. Vamos, vamos a hacer... Vamos a hacer lo siguiente, Amadeo. Si vos bajás el volumen de tu computadora, ¿sí? Vos te estás... Me quedé acá. Me quedé sola. Y bueno, ya que me quedé sola un momento, voy a leer algo, a ver. ¿Y quién es? Margarita Soto-Frosay, ¿sí? A ver qué dice. Ropa colgada. Margarita Soto-Frosay es de Entre Ríos, Concordia, ¿sí? Ella nos mandó este libro a casa por medio de su novio, el doctor y poeta, Bersi. Ropa colgada. La cuerda afloja su tiempo mientras la ropa cuelga. Escurre horas que sellaron su tela. El viento la zarandea, ayudando al aire que se apodere de ellas. El agua cae. Escurre la realidad en un devenir de realidades. La tierra absorbe todo. El dolor queda en los charcos. Seca la tristeza. Seca toda la humedad del alma. La ropa cada vez más liviana. Cada vez más alta. Vuela. Se mece en lo alto. El agua evapora el tiempo. Su libertad ha llegado al fin. Es del libro Pervivencia, ¿sí? Del poemario de Margarita Soto-Frosay, ¿sí? Que es de Concordia Entre Ríos. Ya que tenemos acá el libro, la semana del libro. Acá tengo el libro de Abel Gustavo Maciel, Luces y Sombras. Abel es el que tiene la... El rockero. El profesor que tiene la bombita luminosa acá arriba. Acá lo veo. Acá lo ven. Abel, que está ahí del otro lado. A ver qué abro. Acá dice. Detrás del muro es el poema de Abel. El deseo de Eros ha sido echarse sobre la hierba en los jardines y escuchar el trino de los pájaros, suspendido sin red en la copa de los árboles, y beber el rocío matinal fluyendo. Por las acequias verticales de un amanecer y esperar paciente el paso del día. Poblado de partidas y arribos indiscretos y observar el horizonte a lo lejos, donde el cielo y la mar se fusionan y mirarse a los ojos en el espejo hasta que Ignea se vuelve la llama del alma. Y sentir el viento acariciando su rostro con esos dedos de soplo silencioso y esperar el alba sentado en un banco cuando el primer destello se atreve temeroso. Y caminar confiado entre gente desnuda en el asfalto indolente del mediodía y aspirar el aire de las altas cumbres más allá de todo destino subalterno. Y reír en las tabernas con los amigos de turno cuando el duende del vino los hermana y acompañar el vuelo de una amada apasionada vistiendo el encaje de otros jardines. El deseo de Eros fue simple, más también los deseos mutan de ropaje. Abel Gustavo Maciel. Muy bien, luces y sobra su libro. Y acá estamos nuevamente con Amadeo Vicente Gravino que solucionamos el tema. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, Amadeo, por suerte hemos solucionado el tema. Bienvenido a 30.000 veces literatura, Amadeo Vicente Gravino, ¿sí? Con ustedes y con 30.000 veces literatura y todo el público que está oyente del otro lado, ¿sí? Muy bien. Bueno, Amadeo, a ver, ahora solucionado el tema, estamos todos más tranquilos, ¿sí? Bueno, muy bien, sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno. Este acá voy a tratar de leer algún poema. También. Muy bien. Bueno, querés empezar leyendo y después hablamos un poquito de lo que querías hablar, de la poesía y todo eso, ¿te parece, Amadeo? No, está bien, este, para que no haya dificultades, no hacer cosas que la otra vez ruido. No, 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 ya se calmó el ruido, ya se calmó, no sé cómo hicieron, pero se calmó. No, bueno, porque somos, hicimos magia, magia poética. Ah, porque está Liza Esponda, por eso, de Santo Tomé Corriente, por eso hicieron magia. Cuando está ella, la magia sucede. A ver, Amadeo, manejate tranquilamente. Claro, sí, sí, ya está, ya está, ya el ruido se fue, tranquilo. Bueno, voy a leer un poema, entonces. Sí, sí, bueno. De un libro mío que se llama Versos de una anarquista. Muy bien. Que es del año 2012. Mira vos. Dice así. Dice un verso de Cortázar. Ser argentino es estar triste. Johnny, el perseguidor, ve fantasmas en rincones de su cuarto. Don Neto sueña pibes que mueren de hambre. Y la maga tira juguetes del quinto piso de un hotel del Boulevard Saint-Germain. Miserables llenan la casa tomada, desocupados, cortan la autopista del sur. Circe evoca las puertas del cielo, las babas del diablo y cartas a mamá. Y cronopios buscan en la basura algo para comer. Tal vez por eso, Julio nos dice, ser argentino es estar triste. Muy bien, muy bien, bravo, 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 Amadeo. ¿Hay mensajes, Ricardo? Sí, sí, ahora sí, están contentos, están contentos, ahora sí que nos pudimos comunicar. Ahora los fans de Amadeo están contentos. Ahora están, sí, sí, sí. Ahí se escuchan los gritos que dicen, Amadeo, Amadeo, Amadeo. Qué lindo. Bueno, al fin podemos, estamos acá en 30.000 de literatura, nos estamos dando un gran lujo. Porque Amadeo, Vicente Gravino. En 30.000 veces literatura, un honor tenerte, un escritor de mucha trayectoria, acá de Ciudad Autónoma. Que ya vamos a tener un programa especial con Amadeo Gravino. Pero vamos a los mensajes, ¿sí? Abel Maciel, bienvenido, Amadeo. Gladys Acevedo, Salzacate, Córdoba, dice, buenas noches, Amadeo, bienvenido. Nos está mirando también Ana María García. Un abrazo grande para todos. Gracias, Ana María. Y me alegra verlos, dice. Abel Maciel, claro, sí. Abel Maciel, dice, los quijotes de la cultura practican buena magia. Así es, muy bien. Acá estamos, sí. Acá estamos más, a ver, más mensajes. Sí, acá van llegando. Porque venimos con delay, ¿viste, Amadeo? Un retraso. Claro, un retraso. Los pibes dicen, los pibes dicen, delay se nos pegó, ¿viste? Nosotros que tenemos espíritu joven, Amadeo. Eso es lo que pasa. Lo mismo que Amadeo. Seguimos el ejemplo de Amadeo Garabino. Gladys Acevedo, dice, muy profundo tu poema, Amadeo. Elena Paso, que recién la entrevistamos y se quedó para escucharte, dice, muy buen poema, Amadeo. Y Abel Maciel, dice, muy buena evocación de don Julio Cortázar, Amadeo. Felicitaciones, dice Abel Maciel de Pina. Bueno, bueno, Amadeo, ¿de qué nos querías hablar de la poesía? ¿De qué nos querías...? Vos hablá de lo que vos quieras decir. Después seguimos escuchando poesía, ¿te parece? No, leo, prefiero leer ahora. Bueno, bueno. Bueno, la pregunta, vamos a hacerte la pregunta del millón, entonces. ¿Cuándo empezó a escribir? ¿Cuándo empezó a escribir, Amadeo? Yo escribo desde muy chico. Ya, a fines del colegio primario, ya estaba escribiendo. Después seguí escribiendo, y eso de los 16 años, un profesor que yo tenía y que hacía libros de cómo aprender a redactar, ya me publicó en la editorial Huemul muchos ejemplos de su teoría. Mirá. Así que yo siendo muy chico, ya vi mis cosas en letra de molde, creo que a los 16 años, o algo así. Qué bien, en esa época... Y siempre seguí escribiendo. En esa época... ¿Mi primer libro? Sí, sí, sí. Mi primer libro lo publiqué hace 50 años. Mirá. Claro, por eso decía. El año 2020 se cumplió los 50 años. Mirá. Así que, bueno, trabajé toda mi vida y sigo escribiendo, pero bueno. Siempre en una actitud marginal, ¿no? Nunca me gusta la cosa oficial, ni ponerme bajo el ala de nadie que tenga poder, no estar intercambiando favores, que es lo que desgraciadamente estoy viendo mucho en este momento, que alcanzó la poesía, donde la gente está publicando a alguien para que a su vez después lo publique a él, y la intercambiando figuritas. Ah, sí. Y eso es una cosa que no me gusta, ni me interesa hacerlo. Claro. Y que he visto sistemáticamente. Claro, claro. Donde veo esa situación, me aparto, ¿viste? Porque no me interesa ese tipo de juego. Claro. Porque es una falsedad, una mentira. Claro. Yo hablo bien de alguien para que el otro hable bien de mí. Es una cosa que hasta hace poco ya estaba haciendo mucho en la narrativa argentina, pero ahora también en la poesía, a ver, le están haciendo lo mismo. Y eso me tristeza un poco, ¿no? Claro. Tengo mis años. Sí, sí, claro. Lo que queda en eso, nada más, que no hay espíritu de lucha, ganas de crecer legalmente, de mejorar, me da una cierta tristeza. Eso me gustaría decirlo. Claro. Está bien, está bien. Pero vos sabés que yo te podría corregir humildemente, ¿no? Con respecto a los jóvenes, ¿no? Porque ayer presentamos el último joven matancero de acá, de La Matanza, joven escritor. Y tiene, era, tenía 16 años, este, Blas, Román, tenía 16 años y él está, este, ilusionado en escribir una novela y va a sacar su primer libro. Claro, pero él se refiere a otra cosa, a otra cosa. Yo digo por el espíritu, digo, este chico con 16 años tiene ese espíritu. Está claro, siempre el recambio general va a estar. Me refiere a otro tipo de gente, que ya tiene cierta, este, cierto recorrido y que se asocia con otra persona haciendo de alguna manera autobombo a través de otro. Ah, bueno, bueno. Claro, claro, que es otra cosa totalmente distinta. Yo lo que quería decir era que la juventud apuesta a escribir. Y bueno, pero, a ver, nosotros hemos tenido, a ver, Amadeo, cualquiera, Abel, todos, yo mismo, Ángel, que también peinacana como nosotros, hemos tenido nuestro sueño de juventud, escribir poesía de jóvenes, bueno, ¿por qué no soñar? Está bien, es lo que pasó al hacer... Claro, el tema de las asociaciones esas también, media que, bueno, se tiran flores, sí, está... Claro, lo que pasa es que es como que a nosotros no nos pasa eso porque, bueno... Claro, bueno, pero nosotros somos más periodísticos, Patri, hacemos memoria y difundimos a los compañeros, los colegas, camaradas, amigos... Igualmente tenés razón, en lo que vos decís tenés razón, eso es falsedad también, ¿no? Claro, 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 claro. Ustedes trabajan dignamente, no me he referido a ustedes. No, 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 lamentablemente que hace eso y se crean falsas famas de gente que solo lo único que hace es intercambiar favores con otros para sostener su figuración en el medio. Claro, claro. Eso ya. Sí, aparte... Eso ya. Sí, sí, eh... Claro, no, no, está bien, Amadeo, no, pero también quiero, en ese sentido también quiero decirle a todos que, bueno, estamos acá en 30.000 veces literatura, que es un programa en radio que emitimos en Facebook los martes y miércoles, en esta noche de miércoles, en este momento hablando con Amadeo Vicente Gravino. Quiero decirle a todos que Amadeo, en su muro, es muy generoso porque, inclusive a nosotros que no teníamos, a ver, no nos conocemos ni siquiera personalmente, ha compartido poemas nuestros, ¿sí? En algún momento, de infinidad de compañeros, no se predica a sí mismo, él que es un gran difusor, porque eso también es justo decirlo, ¿sí? Es muy solidario con la... con toda la comunidad literaria, digamos, con los colegas, ¿no? No es que él solamente se ocupa de él. Y también tiene unas columnas muy interesantes de memoria que las he leído también, me he tomado el trabajo de leerlas, y están muy buenos, y bueno, eso es lindo que se pueda consultar también en el muro de Amadeo Vicente Gravino, que es con quien estamos dialogando. Hay algunos mensajes, Amadeo, ¿sí? De gente que te quiere, que nos quiere, y que la trata de pasar lo mejor posible con esto que nosotros hacemos con tanto gusto que es la literatura, la poesía, las artes. Adriana Galeano, desde Colombia, dice Amadeo, muchas felicidades, excelente poema. Ángel Candel, de acá, Ciudad Autónoma, muy bueno, querido Amadeo. Hola, Adriana Galeano, dice Ángel, bueno, acompaña desde Medicín Colombia, perfecto, y agradece. Silvio Alianes, desde Talca, Chile, dice hermoso poema, Amadeo, y Abel Maciel, dice, comparto tu pensar, el pota debe ser libre, navegante de los mares de la vida y sus puertos, más allá de las componendas circunstanciales, libres como el viento, sin ataduras. Exactamente, sí, sí, muy bien. Muy bien, comparto eso que te dices. Claro, sí, muy bien. Sí, sí, bueno, es como hacemos nosotros, Patrick, con 30.000, nosotros nos bancan los 30.000 y listo, con esa fuerza, ya está, después los caminos se abren solos. La gente que hace su trabajo dignamente, eso me parece. Claro, claro, y hay muchos otros espacios también, ¿eh? Hay otros. Hay otro tipo de gente. Claro, claro, son esas asociaciones medias raras, sí, entre uno y otro que se endulcoran, se lanzan flores para promoverse, y bueno, con un interés primario que es el suyo propio, ¿no? Un interés, tipo colectivo, a ver, de caminar juntos, compartir. Te doy un ejemplo, yo tengo un sitio que se llama Leo y difundo. Se encarga de difundir poemas de las mujeres que escriben en nuestro medio en este momento. Lo primero que hago, antes de publicar a una poeta, es aclararle que no le pido ningún cambio de figurita. No quiero que diga nada a mi favor en ningún lado. Yo solo la publico porque me interesa lo que ella puede mostrar. Se lo aclaro antes, para que no haya duda. Claro, claro. Por ejemplo, una cosa, hice 10 libros de difusión de la poesía de otra gente. Maravilloso. Y esa antología muestra, como el quiera llamar, para difundir a otros poetas. Y nunca acepté que ninguno de los que incluí en los libros que hice colectivos, me hicieran ningún favor especial a cambio. Y si me lo ofrecieron, lo rechacé. No me presento a los concursos para que no haya confusión. Ni quiero ser jurado, porque a lo mejor se confunde que si un día se premia a alguien, estoy pidiendo que a su vez me devuelvan algún favor. Así que hace como más de 10 o 15 años que ya no me presento a ningún concurso para evitar ese tipo de cuestiones. Claro, claro. Eso que es lo que quería decir. Claro, claro. Así que me gustaría más darle algún problema. Sí, está bien, Amadeo. No hay problema, no hay problema. Pero está bueno que traigas esos temas, porque bueno, se nos ve mucho en muchos lados. Y bueno, toda mirada es oportuna y es un aporte. Es un aporte, sí, es una mirada. Hay que tenerla en cuenta o no. No, depende del gusto del consumidor. Eso es lo que está pasando en nuestro país, porque hasta hace un tiempo no pasaba. Claro. En la época de que yo era joven, a nadie se le ocurría hacer eso. Claro, claro. No pasó con, no sé, con Marco Silver, no pasó con la gente de la revista Barrilete, con mil gente de esa época, viste. Claro, claro, claro. Es una cosa que la veo como novedad. Claro, claro. No habla bien del otro para que el otro a su vez le tire flores de él, viste. Y no es muy, muy, este, es falso eso, desgraciadamente es falso. Claro, es una operación literaria sería, una cosa así. Exacto. Muy bien. Sí, señor, sí, señor Amadeo, con todo gusto. Para no generar una polémica que... No, no, no. No, no. Solo quería decir eso, es lo que estoy viendo y me da un poco de tristeza. Perfecto. Un poema más romántico este. Bueno, cómo no. Suena un poco. Dos que caminan. Es de una antología mía que se llama Del amor y la ciudad. Está publicada en el 2003, creo que es esta. A ver, me voy a fijar porque no me acuerdo. Yo siempre leo poemas que ya han publicado. No me gusta leer nada inédito. Sí, creo que esta fue publicada en el 2003. Dos que caminan. La noche flota sobre árboles asombrados. Miro tus ojos de calles de adoquines, de carnavales de la boca, de pobreza de papel picado. Retrocedo hasta mis sueños infantiles. Caminan descalzos veredas de tu vida que viajaba hacia mí, ebria de poesía. Crucificado en mi palabra con aracos, voy con la niña que fuiste, con la mujer anterior que tu voz rescata, para que mi ternura torpe se enrede en tu pollera. El verano anda en el aire como un aura. Estrellas mojan sus pies en arroyos del borde de la calle. Plazas con collares de luces olvidan alegrías de los niños. La luna de Manzi enciende luciérnagas de mármol Sobre el callejón de barro y seda de tu pelo. Llena de sur tu voz. Me conduce por senderos de tu historia. Me lleva como si fuera el ciego de carriego. Mientras yo levanto la bandera de la vida, hago flamear mi sangre enarbolada y en silencio te amo. Qué bien. Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Y qué lindo el recitado, ¿no? Se escucha como una melodía, como si fuera un tango, ¿no? Una cosa así, como una melodía, el recitado. ¿Hay mensajes, Ricardo? No, todavía no, porque recién terminó, porque vamos con retraso. Bueno. ¿Querés leer otro? Sí, sí. ¿Querés leer otro, Amadeo? Bueno. Por favor. Quiero leer otro también, de este mismo libro. Bueno. Alicia de Buenos Aires. Un día de verde plaza, música, calecita, con sonrisas de niños, la vi pasar desde un café donde me hacía compañía el dolor. Alicia de buenos aires, Alicia de ojos, color baldío. Después, en un tiempo de guitarras calladas y soldados brotando de las calles, jugándome la life como un desesperado por quedarme en Palermo, entre bombas, falcón, plagas, se me instaló la nostalgia. Yo le rogaba a Dios que me dejara volver a esos ojos color baldío. Qué hermoso, qué hermoso eso de ojos color baldío. Qué ojo, lo anoté, lo anoté. Me encantó. Ojos color baldío. ¿Qué será? ¿Qué color será el color baldío, no? Así como la nada o como un baldío, digamos. Donde... Qué lindo. Qué linda metáfora. Qué linda metáfora. ¿Ricardo? Sí, acá, acá están, a ver. A ver, sí, reconoce estos versos. El río es lo que canta o se queja o grita en la palabra río. Ella María, dulce María, noche de luna, cena, lucero, promesa, sueño. La rosa es todo lo que tiembla en la palabra rosa bajo la luna. En los jardines pintan abejas cuadros sagrados. La luz de la poesía y la sonrisa de algunas mujeres hacen que el mundo brille, que canten los ángeles. Gotas de lluvias escriben música en las ventanas. Se ha dormido la plaza con bancos despintados y caminos de piedra que recorren las hadas. Voy pisando los charcos que iluminan los sueños mientras se queja el viento como un violín herido. En las noches de luna nos golpean con fuerza las penas de los grillos. En las altas mañanas iluminan los pájaros con sus auroras doradas. La lluvia es un llanto que repican las chapas y en la frente del río. Si llueve con violencia se arrodillan los juncos que la luna bendice. En el invierno el sol busca un recuerdo de los cantos, de los grillos. Hoy llueve con violencia. Gotas se quejan en las terrazas, en los patios, en nuestros sueños. Hoy no cantan los pájaros, pero hay música en los techos que hace danzar las nubes en charcos de cristal. El verano vuelve de oro los jalmines, flotan las plazas, trepas, cornizas, pobladas por los sueños de los hombres pobres. El cielo es un pañuelo sobre los hombros de las calles angostas y sobre los malvones. La lluvia desciende sobre tejas flamantes de las casas ricas. Cantan los álamos, la delicada niebla de la tarde que se marcha. El muelle es una mano que acaricia las lanchas. Los muelles cantan canciones marineras, áreas de época. Llueve sobre los cuerpos, las almas y los fantasmas. Llueve sobre las luces, bajo las estrellas. La lluvia es de copos de algodón, de música. Frágil como un violín, la lluvia es el amor, la luz, la magia. El autor es precisamente Amadeo Vicente Gravino. Y bueno, acá lo publica en su muro, Mirta Viedma, a quien no conocemos. Y bueno, acá está. Y el poema se llama Escenas en el Tigre. La verdad que es maravilloso, Amadeo. Nos sacamos el sombrero. La verdad que nos sacamos el sombrero. Bellísimo. Yo soy un escritor modesto. No tengo ninguna pretensión. Las cosas con mucho amor. Claro. Con amor por la poesía. Y lo más sinceramente que puedo. Ese poema forma parte de mi libro que acaba de aparecer en Ecuador por el sello El Ángel, el editor. En estos días salió. Es una edición electrónica. Yo últimamente las últimas ediciones que hice son electrónicas. Claro. Claro. Porque me permite difundirlo rápidamente a distintos países, a España, a México, a Venezuela, a lugares donde me leen y que yo tengo interés de llegar de una manera sencilla, fácil y sin el costo que hoy tiene el correo, que es una barbaridad. Claro. Seguro. Seguro que sí. ¿Tiene mensajes? Sí. Hay mensajes. Espere que me voy acá. Acá está. Sí. Porque viene. 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 A ver si está. Porque bueno, es lo que me sale acá en el monitor porque se colgó. Pero bueno, Abel Maciel dice Mis respetos, Amadeo. Excelentes versos de Reminiscencias Tanguera. Muy bueno. Bravo poeta Amadeo. Color bardío. Muy bueno. Amadeo dice Ángel Candel. Abel Maciel dice Color bardío. Color de ausencia. Dice Gladys Acevedo también. Ojos. Color baldío. Será para expresar vacío, soledad, tristeza. Muy bello. Nos están mirando Silvia Llanes de Talca, Chile. Virginia Carrera desde Panamá y Abel Maciel desde Acá. De Pilar también está Mario Pedrotti, Ángel Candel. Mirando a Margarita Salas debe estar ahí. Esa esponda, Color baldío, nos llamó la atención a todos. Sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, muchas gracias. Muy amable por todo. Ese poema hace referencia a un momento del proceso en el que sufrimos en la época militar. Claro, claro, claro. Bueno, sí, tiene que ver con la soledad también, lo que dicen. Yo también, con los años he llegado a pensar que lo mismo tiene que ver con esa soledad del despojamiento, de la barbaridad a la que nos sometieron en ese momento también. Claro, Amadeo. Claro que sí. Bueno, seguimos con la poesía de Amadeo. ¿Querés leer más poesía? Estamos ávidos. Bueno, dale. Yo sufro de pox. Yo sufro de pox. No puedo leer. Ah, bueno. Bueno, bueno. Pero un poema más leo. Bueno, cómo no. Este es de mi libro de esta época de la cuarentena que se llama Meditaciones de Cuarentena. Muy bien. Y es un poema de amor para una muchacha que escribe poesía en este momento. No porque yo tenga nada que ver con ella, sino que es una cuestión de admiración de un mucho más grande que ella. Sí, sí. Que tengo por el trabajo tan delicado que ella hace, que es la poeta Mariel Monete, que está en el grupo de El Moro Armado. Ajá. Voy a leer el poema llama Mariel. A veces cantan pájaros salvajes los pájaros de Mario que musicalizó Pia Sola. Oh, luminosa. Entonces, hermosa amiga mía, estalla la mañana que se llena de luces, de cristales, de sueños, de mariposas y calor sobre la playa. Más allá, las olas se suicidan en las piedras de los acantilados y suenan violines los mágicos violoncelos de la brisa. pasan gaviotas que buscan tu delicadeza, tu perfume, tu dulzura, el leve relámpago fugaz de tu sonrisa, la luz de las luciérnagas que se encienden y se apagan en tus ojos. entonces todo el planeta canta por vos oh, luminosa. que bonito, que bonito, que bonito, muchas felicidades, la verdad, Amadeo, es un placer escucharte, da para estar mucho tiempo. Acá, mire, a ver, Patricia, usted quiere hacer un regalo a este poder, puede alcanzar a leer acá, Amadeo, puede acá hacer un regalito, ya que no puede leer mucho por el tema del epóxel, lo que nos ayuda a leer. Permiso, Amadeo, voy a leer este poema que se dice Cuando la amo, cuando, bueno, cuando la amo, galopo sangre, piel, fuego, aúlla el deseo, niño mendigando pan, golpeo viento, hachas de música, subo a estrellas, teciendo a semillas, montando cuerpo, alfombra voladora, Amadeo Gravino. Qué belleza, qué belleza, eh. Este poema es del libro Santa María Blues de 1988. Qué belleza, con qué poquito ha dicho todo, eh. Ha dicho todo. Qué bonito, qué bonito. Acá hay, acá hay algunos, muy amables amigos. No, por favor. A ver, acá tengo, tengo que hacer con delay. Si quieren, te leo un poema último. Sí, Amadeo. Bien de ahora, este es bien de ahora, de la época de la pandemia. Ajá. Se llama Bien. Tengo 75 años. Estoy enfermo, confinado, solo, pero le confesé que la amaba, pese a todo. sin ninguna pretensión para que lo supiera, nada más, no soporté el silencio. bendigo sus virtudes, su belleza que es del cielo, pero no estoy para vivir amores. dentro de poco, la muerte me va a golpear la puerta. Bueno, más o menos eso es lo que veo. Claro, y sí. Qué bárbaro, y sí. Bárbaro. Acá hay otro, acá hay otro que dice de Amadeo Vicente Gravino, se llama Perro, ¿sí? ¿Qué nos estará, qué nos estará diciendo este perro? ¿Qué nos estará enseñando su silencio, su compañía, su cariño, sus miradas? ¿Podremos entenderlo nosotros, los tontos, los supuestos sabios, los charlatanes, los soberbios, los estúpidos? ¿Será que Dios bendice al mundo con los perros? Amadeo Gravino, la verdad, está justo, 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 cuando uno mira al perro. Bueno, acá hay, hay mensajes, mensajes, de Mario Peirotti, dice, Amadeo, todo un maestro como articula la palabra, toma el espacio que quiere, lo profundiza, y le encanta lo atemporal, un saludo amistoso, un gusto, poeta, muchas gracias. Elena Paso dice, las olas se suicidan, qué hermosa imagen, nos está mirando Silvia Llanes de Talcachile, Alberto Rodríguez, también se sumó ahora a 30.000 veces literatura, nos está mirando desde Posada, Misiones, Berta, Villa Medina, sigue ahí firme, desde San Miguel de Tucumán, mandamos saludos, si hay algo, algunos más que no me están apareciendo, a ver, acá está, por ejemplo, Miriam Albergante, dice, hermoso el programa de hoy, un abrazo, mis amigos, estamos acá con Amadeo Gravino, de Ciudad Autónoma, un histórico de la literatura, bueno, de Ciudad Autónoma, aunque no figure en lo, acá está, hay otro mensaje para, también, desde Posada, Misiones, Alberto Rodríguez, dice, bien ahí Amadeo, por fin un poeta que escribe sobre la pandemia, ahí está, sí señor, acá hay otro poema de Amadeo que dice, Striptease, a ver qué dice, Striptease, bañada por la luz del escenario, ella canta, el vestido plateado de la luna, las manos de confite que acarician los campos que han llorado hasta dormirse, baila la bruma, cortina penetrada de flechas, ilumina sus ojos los soles del cansancio, las derrotas, sus dedos desnudan el corpiño que amaca el aire, vuelan sus pechos como golondrinas, qué belleza, Amadeo, gravino, poema de la antología, de su antología del amor y la ciudad del año 2003, qué belleza, qué belleza, la verdad, no sé qué decir, está sorprendida, Patricia, vio, y bueno, Amadeo, con qué sutileza escribe, claro, porque, a ver, uno dice striptease y uno puede pensar cualquier cosa y sin embargo, tiene una delicadeza la escritura de Amadeo que atrapa, eso, ahí está, creo que lo expliqué bien, ahí está, bien dicho, y aparte es mujer, usted es mujer, así que lo aprueba como mujer, está bien, sí, atrapa, atrapa y con sutileza, con delicadeza, con las palabras, vuelan sus pechos como golondrinas, qué increíble, qué lindo, sus dedos desnudan el corpiño, que amaca el aire, increíble, qué delicadeza total, bueno, Ricardo, muy bien, Patricia, creo que nos vamos a despedir de Amadeo, si quiere decir algo más, Amadeo, quiere decir algo más, no, agradecer a todos los que opinaron y en especial a vos, Patricia, y a Ricardo con la gentileza que han tenido de recibirme y la cordialidad que me han mostrado incluso leyendo mis poemas y demás, les agradezco enormemente y para cualquier cosa la historia se usó la necesidad que te quiera. Bueno, perfecto, Amadeo. Bueno, te agradecemos mucho el hecho de haber estado, bueno, se complicó un poquito al principio, pero a veces pasa, nos pasa con la llamada, nos pasa, pero bueno, siempre hay una solución, ¿no? Sí, señor. Lo que no tiene solución es la muerte, así que, sí, decime. Yo leo mucho en el EN, en festivales de, qué sé yo, en Ecuador, en México, en Perú, y eso que pasó acá no es nada, ya pasa de todo, se congela, la imagen, queda silencio, pasa de todo. Pero bueno, gracias a la tecnología también hemos acortado las distancias y podemos, como hoy ustedes van a tener una persona de otro país, ¿cierto? Leyendo, y que puede leer gracias a la tecnología y estar con nosotros. Claro, eso es lo que pasó con esta pandemia y 30.000 veces literatura. Hemos conocido, hemos, tenemos muchos amigos, escritores, que ya son como familia, traspasando las fronteras sin movernos de casa y bueno, eso, eso, la pandemia nos hizo mal, nos hace mal, nos tiene mal, pero nos abrió las puertas de los países y nos hermanó con muchos, muchos escritores de otros países internacionales, latinoamericanos y eso para nosotros fue, la verdad, una cosa maravillosa porque bueno, gracias a todos ellos también podemos seguir con estos programas, ¿no? Porque bueno, nosotros, claro que sí, claro que sí, nosotros empezamos solos leyendo nosotros sin grabarnos, grabándonos y subiéndolo al canal de YouTube leyendo a distintos escritores, pero después Ricardo se dio cuenta que podíamos invitar y así empezó todo y acá estamos, y ahí está, acá estamos, algunos mensajes finales, se vacunaron por lo menos que hoy, claro, hoy sí, adiós, gracias, sí, digamos que sí, mensajes finales, Amadeo, Ángel Cande dice, Amadeo tiene una pluma maestra, nos están mirando en esa esconda, en eso coincido Don Cande, en eso coincido Don Cande, en Café con Letras tenemos el honor de contar con Amadeo con una de las plumas del antolog, como una de las plumas de antología 19 girasoles, esto nos dice Ángel Cande, titular de, seguro que la compartimos, claro, sí señora, sí señor, y Virginia Carrera desde Panamá, maestra de primaria, escritora también ella, buenos poemas, Don Amadeo Vicente Gravino, muy bien, muy bien, bueno, perfecto, Amadeo, bueno, bueno, un gusto, gracias a vos, después te paso, bueno, no, no, ay, sí, va a ser a lo último, este, viva, muy bien, después te paso, cualquier cosa, el, el video por acá, por el, sí, el enlace, de terza vez, tal cual, cuando una vez que, una vez que terminó todo, Ricardo lo sube, y te lo paso, sí, sí, bueno, muchas gracias, no, por favor, por favor, muchas gracias, un lujo, un lujo, la verdad, bueno, muy bien, Amadeo Gravino, acá en 30.000 veces literatura, un lujazo, bueno, tengo un problema acá con los, nos están mirando, Meni Plus, Ponce, sí, desde México, un saludo, Meni Plus, Virginia Carrera, aplausos, tengo un problema acá con el, porque vienen con delay, final con, aplausos, dice Alberto Rodríguez, también, con respecto a, eh, la intervención de, eh, el querido, Amadeo, eh, Gravino, escritor, de, eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia, aquí estamos, muy bien, vamos a llamar antes de llamar a, a, Sergio Vivas, a Gladys Acevedo, del Salsacate Córdoba, sí, a ver, voy a buscarla por acá, anda para el, tuje esto, usted dice, sí, salta para todos lados, sí, están dando mal, mal la internet, los whatsappes, bueno, ay, a ver, me voy a acomodar un poquito, sí, para estar horas sentada, imagínense, ¿no? Sí, 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 bueno, ahí estamos, Gladys Acevedo, sí, escritora, investigadora histórica de la zona, docente jubilada, con inclinación hacia la literatura, y el, y al descubrimiento de la identidad del pueblo pochano, eh, realizó su primera investigación histórica, en 1996 referida a la creación de la escuela primaria de Salsacate, plasmada en un video documental, sí, qué interesante, en 1999, eh, dirigió la búsqueda hacia la iglesia de Salsacate, publicando su primer libro sobre historia, polvo del pasado, oro del presente, paralelamente se dedicó a la poesía, participando en varias antologías, poéticas regionales y provinciales, sí, eh, en el 2006, eh, publicó su primer libro de poesía, a mi sentir, llevando su trabajo, al décimo, séptimo encuentro internacional de poesía en la ciudad de Villa Dolores, Córdoba, seguramente, posteriormente, el poemario inspirador de Amaneceres, a partir del 2007, incursionó en forma, particular e independiente en la publicación en la web, creando tres blogs, pocho, una ventana a la inmensidad, mi sentir y volar con la palabra, también en Facebook, en sus dos páginas de difusión, Salsacate y su historia, y el rincón de, de la de cuenta cuentos, en YouTube, a través de su canal Gladys Acevedo y la palabra, desde el 2020, coordina y dirige, y produce un programa de radio semanal, el rincón del, el rincón de la cuenta cuentos, que transmite todos los miércoles, vía internet, por radio, la Buardiria Music, actualmente, continúa realizando trabajos de investigación y difusión de la cultura regional, la participación online en sitios culturales y nacionales, internacionales es intenso y fructífero, llevando la palabra y la voz a lugares distantes, muy bien, muy bien, acá hay mensajes previos, Patry, antes de, 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 comuniquis, comunicarse, Berta Villa Medina, dice, belleza y profundidad en las letras, maravilloso poeta, por Amadeo Gravino, agradezco conocerlo, felicitaciones, un lujo programa, Buenas noches, Buenas noches, ¿qué tal? Gladys, bienvenida a 30.000 veces literatura, sí, la, creo que es la primera vez o la segunda, la segunda, ¿no? Buenas noches, la segunda vez, bienvenida a 30.000 veces, ¿podés bajar la compu, por favor? Sí, gracias, ahí está, ahí está, ahí está, sí, sí, porque si no, dice que está el tema ese del delay, que se escucha, yo me escucho, se escucha Ricardo, yo no me puedo escuchar en ningún lado, yo no, hay una cosa que yo no puedo ver los videos después, no, no, me pone de la cabeza, sí, que los ve, soy yo, que los ve Ricardo, pero yo no me puedo volver a ver, no, no sé por qué, pero no sé, me tendré que acostumbrar a verme, pero no, me parece que no soy yo, que justo, justo estaba mirándolo, escuchándolo, y entonces, perfecto, está, muy bien, bueno, aplausos de Virginia Carrera, acá para la intervención de Gladys Acevedo, y un comentario de México, que manda saludos, dice, llegando reciente del trabajo, pero contento de encontrarles, queridos amigos, dice Meniplos Ponce, bueno, muy bien, bueno, Meniplos se está sumando a 30.000 veces literatura, muy bien, muy bien, y bueno, vamos a disfrutar, de las lecturas del Gladys Acevedo, ¿cómo está el tiempo en Salsacate Córdoba? Sí, buenas noches a todos, es un gusto, antes que nada los voy a saludar, es un gusto, de estar compartiendo este, este momento, Salsacate esta mañana amaneció, como todo Córdoba, o la gran mayoría, la gran parte de Córdoba, blanco, tapizado con la nieve, así que, con un frío, pero contentos, contentos, y bien, acá, aislados también, cuidándonos, pero, disfrutando, como decían recién, de la tecnología, que para mí, es un milagro, desde mi percepción, desde mis vivencias, tal vez, nos acercamos más, claro que sí, en estos momentos, Sí, bueno, en realidad, sí, nosotros nos acercamos, a otros países, latinoamericanos, este, Rumania, por medio de, de, Kalin, Kalin, ¿no? Sí, Alejandra, Alejandra Kalin, sí, sí, lo que pasa, que nosotros, somos inquietos, ese es el tema, nosotros, si esto estuviera abierto, digamos, este, con él, estaríamos yendo de acá para allá, haciendo entrevistas, yendo a, a distintas, este, café literario, armando café literario, o sea, que no, no estaríamos ahí, este, sentados, esperando que caiga el maná, estamos todos, estamos todos, que caiga el maná del cielo, no, nosotros vamos a buscar el maná, y seguimos tirando maná para todos lados, igual de todos modos, estas emisiones, de 30 mil veces literatura, las vamos a mantener, ¿sí? Claro, la idea, la idea es mantenerla. Lo que nos embroma un poco, nuestro estado de salud, si es que no acompaña, medios, este, cachuzo, los dos, pero bueno, realmente los admiro, porque siempre los estoy mirando, y realmente los felicito, porque establecer estas redes, tejer, tejer conexiones, y bien, la palabra, es parte del ser humano, ¿no? para poder manifestar lo que uno tiene dentro. Claro, claro, aparte, claro, aparte, otra de las cosas, que somos puentes también, ¿no? Porque así como están acá en 30 mil, así como vos estás ahí, yo te, te digo, bueno, le digo a Normita, que la, que la entreviste, a Normita, yo digo Normita, pero es Norma Sánchez, de, de esa escritora, docente de esa de San Miguel, que ya tiene un programa los sábados, Palabra de Mujer, Palabra de Mujer, que lo hace por, este, y bueno, yo así voy pasando, una escritora, la otra, la otra, la otra, a Mariela Walser, que estuvo, este, en Issa Sponta ayer, mire usted, y así, así hacemos, así hacemos cosas de que todos tengan trabajo, y nadie, aunque sea gratuito, pero que no tengan el trabajo, sí, lo importante es difundir, porque caminamos juntos, nadie se quiere sin trabajar, sin difundir, claro, claro, esa es la cuestión, es un poco también, sí, la página que tengo, sí, Conta, de la cuenta cuentos en Facebook, que, sí, que los miércoles tengo el programa, es realmente eso, la difusión, claro, la difusión de, de tantas cosas, y, y, el lema es, hacer visible lo invisible, sí, y eso es importantísimo, ¿no? Claro, y estos encuentros, son maravillosos, bueno, muy bien, acá hay un, sí, y, 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 en el idioma originario, significa pueblo, y Sal, eh, fue un cacique, eh, eh, con, eh, con apellido, Sal, entonces, eh, Córdoba, tiene muchos pueblos, eh, que, el nombre, de los pueblos originarios, qué bueno, qué lindo sí, sí, sí bueno, les comento que hace un tiempo hice un trabajo de investigación sobre la fundación de este pueblo y bueno presenté el proyecto y gracias a ese ese trabajo presenté en la municipalidad y determinaron el día del pueblo no la fundación porque desde mi punto de vista desde mi interpretación generalmente la mayoría de los pueblos, de las ciudades fueron fundadas en lugares ocupados ocupados por los pueblos originarios y tal es el caso de acá de Salsacate y quien visite puede venir y están los testimonios ancestrales que son los morteros a orillas del río y bueno a partir de esto un documento que no es el único donde se menciona al pueblo de Salsacate con sus caciques y sus indios del 9 de marzo del año 1600 imagínense ustedes entonces se pierde la historia de Salsacate en el tiempo por eso quería si me permiten comenzar con un poema que lo hice hace bastante sobre Salsacate sí, por favor no sé si me estoy adelantando no, está perfecto está perfecto está perfecto o no está perfecto bien aparte quiero comentarles que yo no soy nacida en este lugar hace 33 34 años que llegué acá me casé vine acá el amor me trajo y amo este lugar y la vida me dio a elegir y bueno me quedé en este lugar tengo una pregunta Ladis Salsacate está cerca de dónde a ver porque vos es que no sé si no si no lo conozco pero cerca ubicame ubicame pero bueno mira Clavero yo conozco toda la otra parte digamos el Valle de Purillo claro de este otro lado las sierras las altas cumbres por eso se llama atrás la sierra claro claro del otro lado de Córdoba el que conozco es Salsipueves Salsipueves ese sí conozco por eso entre Salsacate y Salsipueves pero conozco Salsipueves porque conozco toda la parte de la porque crecí allá y mi papá mis abuelos tenían casa en la cumbre y bueno mi papá hizo la primaria en la cumbre así que todo el Valle de Purillo claro claro bueno bueno te escuchamos sí te escuchamos perfecto bueno muchas gracias no por favor Salsacate susurro de los canillas ¿Hola? ¿qué pasó? a ver a ver a ver espera espera Gladys se cortó empezá nuevamente por favor ¿sí? se había cortado se había cortado estamos con Gladys Acevedo de Salsacate Córdoba Salsacate susurro de nostalgias entre el canto de chitarras himno alegórico de una raza desaparecida escondes tus misterios en morteros enmudecidos brillos aromas sol resplandeciente te yergue solitaria cuajada de colores río arroyo sol luna y una miríada de estrellas arena agua se escurren caprichosas entre rosas entre rocas milenarias que bonito que bonito sí me imagino es mi visión ¿no? me imagino viste que toda la lo que es sierra lo que es montaña lo que es todo eso uno se inspira a escribir instantáneamente instantáneamente ¿querés leer otro seguidito así por favor? es que sí hay problemas con la y si prueba con la otra Patricia con el hola Gladys Gladys voy a llamarte voy a llamarte el celular común porque se corta el whatsapp ¿sí? aguardame un momento ¿sí? sí perfecto sí 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 ahí corto y te llamo al común diga quiere decir algún mensaje sí hay dos uno de Adela Margarita Sara que dice bienvenida Gladys la matanza te abre los brazos cariños María Amelia de Inova Castro también está mirando qué lindo Gladys te estoy escuchando muy interesante con lo que contad los verdaderos habitantes de esas tierras un saludo María Amelia muy bien ahí estamos creo que están todos lo que pasa es que me está jugando una mala pasada el celular y no quiero terminar ahora ahora bien Gladys ahora bien porque se ve que igual te escuchaba bien pero se ve que el whatsapp a veces se corta así que acá es teléfono común estoy teniendo problemas con internet desde hace días bueno está bien sigamos sigamos entonces ahí Ricardo leyó unos mensajitos los quiere volver a leer para que los escuche Gladys pero esto sí sí léalos Adela Margarita Sala dice bienvenida Gladys la matanza te abre los brazos y bueno saludos Adela Adelita Margarita sí Marga María Amelia Dinova Castro dice querido Gladys te estoy escuchando muy interesante lo que contaban los verdaderos habitantes de esas tierras y bueno ahí está muy bien bueno seguimos seguimos escuchando a Gladys Acevedo de Salsacate Córdoba sí Argentina sí señora Gladys del oeste cordobés del oeste cordobés ahí está uno de los lugares maravillosos que tenemos por el hombre realizado por el hombre son los túneles así que también es muy conocido estoy haciendo una difusión de una para que vengan a visitarnos claro que sí vamos a ir ahí por supuesto desde los túneles este lugar que es maravilloso se extiende todos lo que se llaman los llanos los llanos de Córdoba del oeste de Córdoba y se unen con los llanos riojanos fue el escenario de el Chacho Peñalosa de la en esa época de los montoneros realmente una zona muy sufrida pero con una gente que da todo en su vida transitar todos esos caminos de tierra es toda una aventura y hace años fui por esa zona y bueno saqué una foto me llamó la atención un un árbol quemado porque acá son frecuentes los incendios y a partir de guadales los guadares son ¿saben lo que son los guadales? no 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 caminos de tierra que en vez de agua es todo como talco entonces se pone terriblemente dificultoso al transitar claro bien y a partir de esa experiencia surgió este poema bueno La soledad La soledad atrapada entre sombras de polvorientos algarrovales se escurre silencioso serpenteato torrido guadales susurran los jarillales despertando el alba se despereza la mañana con el vuelo de los orzales el tiempo se detiene el llano sacude su greda sobre espinillos y cañares la soledad camina extendiendo su cabellera ella es la dueña de potrero y carvales qué lindo qué lindo mi poesía es una poesía rural paisajística totalmente diferente a ustedes que son la poesía urbana claro por eso hablo de los árboles de la flora como los algarrovales el pinillo cañares son árboles claro y igualmente yo te digo que tengo poesía de a la casa de la cumbre tengo hecha poesía y también tengo hecha poesía al escritor Luis María Moisés Trujillo también ya fallecido que bueno ha escrito un libro también ha hablado de la cumbre que él ha vivido ahí también así que ha crecido ahí y bueno porque todo lo que tengo en el recuerdo es de la cumbre y es para sacarlo ¿no? porque es así tanto el pino como la lavanda como la peperina ¿no? bueno hay mensajes hay mensajes que hay también alguna yo también tengo para hacer una pregunta también Alberto Rodríguez dice muy lindo una manera de conocer la patria gracias Gladys María Belia Dinova Castro hermoso el poema me gustaría que le pregunte si no hay descendientes ¿sí? de pueblos originarios y yo quisiera saber qué pueblos originarios estaban en la zona para para recordármelo porque la verdad que no no bien en esta zona los cometingones los cometingones y con en Córdoba están hay familias que se reúnen tienen su lugar y bueno hay una movida hay descendientes y pero con este resurgimiento de estos años de hacer visible lo invisible ¿no? porque fue muy despreciada ¿no? la población y los pueblos originarios siempre ha sido muy despreciada lamentablemente lamentablemente y tuve la emoción la emoción el día que presenté mi libro Fundación de Saltacate que es una pregunta el título del libro y y yo como podría decir respeto y quiero rescatar y hacer visible realmente la cultura de los pueblos originarios y varias personas se acercaron con lágrimas en los ojos para decirme ahora ahora entiendo a mi abuelo a mi bisabuelo cuando me hablaba y me decía y yo no lo quise escuchar a través de esas palabras denota toda la vergüenza que se fue arrastrando durante generaciones son tiempos en la actualidad como para para rescatar todas estas cosas por eso muchas veces en el sitio en la página que tengo en el rincón de la cuenta cuentos van a encontrar un montón de material no solamente de acá de la zona sino de todo el mundo el pueblo africano el latinoamericano las raíces creo muchísimo que estamos en tiempos donde debemos a ver buscar caminos para saber de dónde venimos quiénes somos y honrar a nuestros ancestros ¿no? claro que sí y sé que hay mucha gente que piensa en esto ¿no? y entonces a raíz de esto quiero compartir con ustedes un poema a ver acá tengo un montón que habla sobre justamente el ¿de dónde le puse? este hombre americano te escuchamos ¿quién dijo que tu raza ha desaparecido? ¿quién dijo que tu sangre se ha perdido? ¿quién escondió tu bravura entrepejida en selvas y en las llanuras? las montañas dibujan perfiles de guerreros adormecidos la cadencia de sus voces dibujada en el viento traza las tampas retumbando en las quebradas ríos arroyos y aguadas asesoran lágrimas derramadas quebrando las cuchillas de pretérito desgastado amaneceres teñidos viajan en el tiempo buscando sus miradas desde el suelo desamparado hombre americano tú eres montaña eres sabia eres pampa naciendo en el alba muy bien muy lindo muy lindo muy lindo me encanta que les guste si si está muy muy lindo ayer tuvimos un programa con ecología también incluida claro y hoy tenemos los pueblos originarios que dicen presente a través de bueno esta vocación de Gladys Acevedo esta intervención de la escritora Gladys Acevedo gente que nos está mirando o estuvo mirando a Ana Diamante no sé si está todavía no veo el icono sigue mirando desde Chile Silvia Llanes Mario Pedriotti de Ciudad Autónoma Berta Villa Medina de San Miguel de Tucumán desde Panamá Virginia Carrera ahí está también Elena Paso que dice un paseo histórico y muy didáctico gracias Meniplos gracias a todos ustedes por los comentarios me encanta y bueno les cuento que yo soy muy blogueira y en el programa de radio que tengo los miércoles que es el rincón de la cuenta cuentos está toda esta intención de revalorizar y de honrar todo el ser humano ¿no es cierto? y me encantaría los invito de todos modos compartir y ustedes muchas gracias por publicar cada miércoles cuando hago la publicidad y últimamente empecé con un proyecto de la cuenta cuentos yo soy la cuenta cuentos claro con para los niños se llama palabras en vuelo ya después voy a pasar los links bueno que puedan visitar y bueno para conocer un poco más de esta actividad sí, sí la docente en el alma claro hay más mensajes Gladys dice María Amelia María Amelia Dinova Castro dice bueno que bueno ella comenta que dice que bueno que ella trabaja en ese sentido en el mismo interesado en los pueblos originarios de ya hace muchos años es más tiene algunos documentales hechos es un canal María Amelia Dinova Castro creo que se llama también si no recordándolo María Amelia que está siguiendo esta transmisión Mario Peirotti está ahí me avisa que está el programa este acá que está con él vamos a saludar Mario Peirotti de Ciudad Autónoma hay acá Mini Plus de Ponce que llegó del trabajo y se engancha con 30.000 veces literatura desde México dice sí claro desde México dice breve sencillo y muy bello gracias Gladys sí y él que bueno ahí en México hay muchos pueblos originarios claro también claro sí 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 justamente en los programas de estas dos semanas tomo temas en el programa de radio ¿no? sí tomo temas sobre los pueblos originarios y también estoy dirigiéndome para el afroamericano muy bien muy bien todo la 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 cultura ¿no? todo el haberse amalgamado todas las culturas americanas el europeo africano y demás muy bien ¿querés compartir otro poema? creo que ya estoy en despediéndome no, no otro poema un poema más si te vas a despedir bueno ahora el poema que voy a compartir también estoy muy afligida por la cuestión de la ecología y bueno voy a dejar alguno de amor para el final ¿qué les parece? sí, está bien dice así el poema ¿dónde? ¿dónde está el verdor de este monte solitario ahogado en la vida que de pronto se le escapa? ¿dónde está la sinfonía de los pájaros anunciando la mañana? ¿dónde el perfume embriagador perdón ¿dónde el perfume embriagando contornos suspirando azaroso? ¿dónde está el sol bronceando los perfiles aliendo de las sombras? ¿dónde la luna perdida de las noches acariciando las estrellas? y grito y me revelo mirando el paisaje cargado de desechos camino sobre despojos crujen las hojas muertas vivo con el peso de los días de este presente que ilvana días estériles el acero de las fábricas se vendió en las pupilas de los seres humanos fríos inconmovibles caminan solitarios que lindo que bueno que lindo felicitaciones la visión ¿no? claro como para tomar conciencia de lo que estamos de lo que estamos viviendo en este momento claro y todos somos responsables realmente bueno querés compartir el de amor así vamos terminando y Ricardo lee los mensajes que quedan no si a ver el de amor estaba por acá tengo un libro de papeles acá les cuento que todos los libros que he publicado si tengo tres poemarios y trabajos de investigación han sido los hago yo claro edición del autor claro más que nada por cuestiones económicas nosotros también hacemos lo mismo y mi publicación mi difusión es a través como les decía del blog tengo un blog donde salen mis poemas y mis trabajos volar con la palabra después déjalo después déjalo escrito ¿sí? en los comentarios lo dejas escrito ¿sí? bueno y desde ya les agradezco les agradezco infinitamente este este momento de alegría y de compartir y bueno en esta ronda en este vuelo qué bueno el poema se llama tu voz escucho tu voz y se me prenden los amaneceres me vuelvo gaviota planeando suavemente los vientos me convierto en playa esperando sosiego me transformo en ola recorriendo tu relieve sin tiempo escucho tu voz y mi soledad se esfuma la oscuridad se nece se aquiete el tiempo soy espuma bailando entre sal y bellas caracolas que bonito que bonito que bonito muy bonito muy bonito hermoso poema de amor Ricardo un bello si mientras llegan los corazones de sil si 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 silvia 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 yañez de tal chile si tiene su columna ojalá que la vida la verdad que la vida ella quiere conocernos y abrazarnos ojalá la vida el universo nos dé esa posibilidad no es posible bueno pero mientras tanto Patricia Ricardo este es un gran abrazo yo creo mucho en el abrazo y siento muchísimo toda esta conexión con ustedes y con cada con Elena con cada uno de los que estamos participando en este momento claro que si así que bueno Elena pasa precisamente dice bellísimo el poema y María Amelia Dinova Castro bueno ella dice que conoce muchas comunidades originarias y todo eso se puede ver en sus documentales en el canal así que todos los interesados por la temática de pueblos originarios bueno comunicarse acá con Gladys Acevedo de la escritora que estamos ahora lo voy a dejar en los comentarios claro y bueno con María Amelia Dinova Castro y voy a poner todos los links para que bueno están invitados a ingresar a preguntar y demás muchas gracias los abrazo en este abrazo empalabrado como les digo yo claro desde México sí a ver esperamos hay mensaje de México Meniplos Ponce dice tus versos son frescos y con belleza nos inundas de un maravilloso mundo bello el poema de amor felicidades gracias desde Chile Silvia Llanes dice muy linda declamación hermosos textos es muy interesante bueno la temática obviamente y sí bueno también a ver Chile sabe tener también muchos pueblos originarios sobre todo en el sur en todo Latinoamérica y bueno y Norteamérica también claro sí en una entrevista también nos hacemos no me acuerdo con quién era que charlamos y era también digamos entre comillas creo que él lo dice así bueno respetamoslo indigenista viste le llaman ellos y bueno preocupado por a ver más allá de la nomenclatura viste aborigen por los originarios el tema es que que se los avasase y se les quiera sacar la tierra las propiedades y apropiarse y borrarle la cultura porque eso es más grave porque cualquier nomenclatura bueno qué sé yo igual en los congresos ellos se dicen indio indígena o sea porque lo que más les preocupa son los problemas que tienen con la tierra los aborígenes claro aborígenes sí es una cuestión de la escuela porque a nosotros los aborígenes pintábamos o dibujábamos viste cuando había que recortar figuritas de los aborígenes pero no por por decirlo de mala manera eso va de acuerdo o sea cuestión de conceptos claro para mí me gusta llamar los pueblos originales el origen de los lugares donde estaban claro pero de todas maneras yo creo que somos hijos de ellos somos hijos de nuestros ancestros igual yo he estado en algunos congresos en la universidad de madre plaza de mayo si algunos de ellos obviamente ellos no nosotros los blancos entre comillas porque no sé quién es tan blanco porque hay estudios científicos que demuestran que tenemos en este momento no me acuerdo el porcentaje pero sangre por el ADN claro estudios genéticos un 56% de sangre aborigen y también tenemos sangre africana que lindo claro a mí se me suma más sangre más colores se me suman porque tengo libanesa francesa este que más definitiva y encima ahora aborigen que bárbaro y encima africana y si está bueno está bueno mejor más sangre más colores y el otro día porque se habló se armó cierto debate el otro día como hago yo yo le puse en un grupo como hago yo que yo tengo por vía materna sangre originaria digamos por decirlo de algún modo sí aborigen y por el lado paterno vengo de los barcos porque mis abuelos eran italianos mi papá de suerte que no fue hace días estos días se recordó se conmemoró la segunda fundación de Buenos Aires claro y bueno ahí estaba en lo que estuve investigando la segunda fundación fueron no recuerdo con exactitud pero eran 62 personas que formaron de esas 62 pero había una mujer una mujer y creo que 10 o 15 españoles y el resto eran los que le llamaban nativos que no lo han nativo los que habían nacido acá entonces teniendo como punto de referencia eso podemos sacar nuestras propias conclusiones claro 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 sí sí no por supuesto sí bueno bueno y la raza de un paladrado y bueno nos seguiremos encontrando claro que sí muchas gracias muchas gracias un beso grande nos vemos gracias beso 30 mil veces gracias muy bien estamos con quien dialogamos Patricia Gladys Acevedo de Sanchacate Córdoba mensajes Patricia mensajes poema sí Silvia Silvia Aliane dice cierto que tenemos todos bueno como es pueblos originarios en toda América Elena Paso es la raza argentina esa es la raza argentina mezcla de razas y 60% de sangre originaria mira yo por testimonios de mi familia sé que la parte materna está hay el lindo capturado y si usted tiene sangre y bueno mi mamá si hay una foto bueno se nota y papá papá es hijo de italiano y la madre era descendiente de españoles mi abuela Hermelinda Castillo precisamente muy bien nieta de españoles así que bueno de ese lado y bueno estoy soy 50 y 50 y bueno bienvenido menos mal que quedó morocho si bueno y si bueno sabe por qué le digo porque a usted le gustan los morochos que lindo el poema de amor que lindo bueno patricia a mi me gustan los morochos por eso lo elegí a usted bueno nos comunicamos al exterior a ver qué pasa ah cierto me había olvidado mire si patricia me extraña estaba con esto si 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 con Sergio Vivas si a ver si lo podemos ubicar a Sergio Vivas está porque no estaba contestando los mensajes y bueno está en Nicaragua no creo que pueda contestar porque no vio ningún mensaje Sergio Vivas no ni Whatsapp ni no pero bueno por eso lo dejé para lo último a lo mejor atiende no sé pero es raro porque le mandé todo lo de hoy y no ni siquiera lo vio quedó con un solo tilde si no 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 vamos a hacer una cosa vamos a versos si escogidos acá mire está con un solo tilde si si me parece que no llegó ni siquiera llegó porque debe haber problemas en Nicaragua para que lleguen los mensajes depende depende de qué zona nos está mirando Nancy Aguirre mi cuñada un saludo de parte nuestra de Patricia y mío te queremos te queremos Nanchu Mery Plot Ponce dice gracias amigos por esta hermosa noche orgulloso estamos todos los pueblos nativos en toda nuestra América si señor muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por tantos comentarios un placer haber compartido este momento bueno chicos gracias descanso buen descanso muy bien bueno hasta acá llegamos Patricia de por santos soto quiere venir a saludar Ricardo si Patricia por favor ayer fue el día del libro no ayer fue el día del libro me tengo que acomodar ustedes ven que estoy arriba de dos almohadones y una silla que le parece a usted Patricia y después de dos horas y pico ya saben como estoy y qué le parece a usted yo voy a levantar un poquitito los huesos son huesos de 60 años no son huesos jóvenes yo no me puedo sentar tampoco Patricia a ver cómo se se ve ahí tendría que ir a Roger Caldeiro que me acomode los huesos que me dé vitamina no sé yo a esta altura aquí tenemos mañana así rapidito mañana nadie Ricardo a nadie no mañana qué quiere jueves no no ya está bueno quiere decir lo del martes diga a ver dónde estoy acá el martes Magdalena Pascual Magdalena Pascual sí qué lindo Lucía Margarita Cruz de Puerto Rico y Lesbia Salcedo López Barranquilla Colombia sí ah y también tenemos a ah no ahí está no era de Colombia de Curumani el miércoles 30 de junio Sula está 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 Naro sí de acá de Cava Daisy de Rojas de El Salvador muy bien Ciruja de Historia sí de Mar del Plata y Tania Anaid Anaid Ramos de Puerto Rico muy bien muy bien muy americano perfecto y el viernes que teníamos se acuerda del programa especial el viernes 25 Abel Maciel claro sí Abel Maciel y Omar Ramos Omar Ramos muy bien muy bien ya en estos días nos vamos a poner al tanto y le daremos la información Patricia me cortó más la cabeza más el cuerpo ahí está no ahí está perfecta ahora bien bueno del Santos ahora y siempre 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre y bueno vacunados sí un poco más tranquilos cuidándonos seguimos cuidándonos pero vacunados con segunda dosis felices y contentos felices y contentos nos vamos para el ¿para dónde nos vamos? y nos vamos para el otro martes pensaba que el otro ahí parecía bueno hay mensajes felices y contentos sí hay mensajes Patricia Elena Paso dice gracias a los dos hermosos programas gracias Helenita che Helenita acordate del che acordate del che ¿qué pasa con el che? ese che bravo Adela Margarita Salas bueno chicos gracias descanso gracias Adelita sí mañana tengo culista en el ojo de la catarata así que mañana me tengo que levantar tempranito para hacerme el estudio Gladys Acevedo buenas noches a todos después paso los links para que puedan visitarme gracias gracias Patricia y Ricardo gracias a vos Gladys Acevedo no te digo che porque no vas a entender o no sé qué pero bueno me quedó el che de Elena pero bueno el che de Elena tiene doble sentido sí el che de vos y el che del che el che del che así que de la revolución sí Silvia Alláñez dice nos manda un abrazo Silvia Alláñez nos manda un abrazo sí bueno después me saluda por whatsapp me dice buenas noches yo le digo buenas noches le mando fotito de mi nieto y así así estamos Nancy Aguirre dice hola chicos besotes a los dos los queremos y pum para adelante sos joven Patricia muy bien quien dice y quien va a ser Nancy Aguirre a mi cuñada que quiere acá dice Amadeo Vicente Gravino dice muchas gracias querida amiga para vos y para el amigo Ricardo por la cordialidad y la calidez que me brindaron me gustó mucho haber participado del programa de ustedes nuevamente gracias gracias a ti Amadeo por haberte sumado con los conflictos que hay de internet pero bueno es así lo importante es haber estado haber leído haberte escuchado haberte tenido acá como si fuera una familia y eso eso es lo lindo y que te y que estés contento Elena Paso dice gracias a los dos hermosos programas y María 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 Amelia de Nueva Castro perdón la estaba rebautizando María Amelia de Nueva Castro buenas noches Patricia y Ricardo y bueno no se olviden de suscribir ir ahí consultar los portales de Gladys Acevedo y María Amelia de Nueva Castro gracias Nancy cuñada que soy joven si soy joven soy más vieja que vos así que bueno usted dice no bueno Ricardo somos unos niños saludamos sí también sáquese los anteojos para saludar sí ahí está ¿le parece? no se ven las manos ahí se ven las manos sí bueno ahí está sí pero yo estoy ahí me saco vengo con dilema usted está tras mío usted está tras mío ¿no? y sí bueno ¿qué quiere? no me puedo quedar sentado usted sabe que tengo alguna dolencia bueno ya está gracias gracias por haber estado 30.000 veces literatura 30.000 veces gracias los queremos y los queremos mucho bueno pero muy bien muchas gracias gracias por estar y caminar juntos un abrazo latinoamericano y bueno mundial ay 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 espero que la vacuna no nos pase nada que estemos bien no no vamos a estar bien yo estoy un poco decaído con la otra vuelta pero bueno ¿te ha decaído? sí 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 Meniplos Ponce dice hermosa pareja siempre con ese toque romántico un abrazote y gracias Meniplos te queremos y Alberto Rodríguez desde Posada Misiones ¿qué dice? ¿el de la tierra colorá? sí ¿qué dice el de la tierra colorá? ¿apareció? ahí está ahí está Alberto hoy un hermoso programa no todos los días es hermoso programa no es solo no todos los días no los martes los viernes los viernes ocasionalmente y cuando salimos por ahí que se nos ocurre salir muy bien en los vivos ya vamos a ser ya vamos a estar superada la pandemia vamos a ser vivos por todos lados bueno Patricia 30.000 veces en literatura nos vemos cuando Dios quiera el martes seguro un saludo a todos un saludo hermanado